¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo que pasó fue que nadie me avisó, metí una fortaleza y resulta que era una fortaleza que yo nunca había visto Que era de piglins, no sé qué, unos chanchos súper fuertotes que atravesaron mi bloque Y hasta ahorita me sigo sin entender cómo, yo pensé que podía poner un bloque Y a la antigüita como matamos a todos los mobs y no se pudo y terminé muriendo, lastimosamente Pero bueno, no me hice lío, no me hice lío solamente que terminé directo Por el tema de que ya me dolía fuerte el estómago Que estoy, la verdad estoy mal porque dije que anoche me había hecho pasar frío Me había hecho pasar mucho frío Y chicos, el día de... bueno, en este directo Uy, hasta la garganta me está picando Adiós Hasta la garganta me pica, eh Comentamos Genesis ¿Qué tal Mendieta? ¿Qué tal Linda? ¿Qué tal Luis? La garganta así que me... A ver, no sé Bueno chicos, como dije perdimos todas las cosas Pero he estado sacando un montón de arcilla chicos Para poder traer con los aldeanos Y la arcilla que tenían, ¿se acuerdan de los bloques de arcilla que teníamos en este cofre de aquí? Pues ya lo gasté también, lo convertí en esmeralda Y traí unos cuantos libros que pillé baratísimos por ahí Y bueno chicos, esto que ya hacerlo básicamente en cámara ¿Se acuerdan que la mañana teníamos todavía guardado 16 diamantes de los que fuimos a minar? Que los tuvimos ayer todo el día con Mishi minando Vale, conseguimos diamante Y este diamante queríamos ahorrarlo Y creo que no nos va... Queríamos hacer una mesa de encantamiento Pero no nos va a dar Porque quiero gastarme todo el diamantito de aquí Ya después se lo repondré a Mishi Uff Creo que me voy a hacer un casquito mejor Voy a hacer así chicos Y me voy a hacer aquí una espada Vale, quiero una espada de diamante Listo Vale, listo chicos Y el día de hoy también quiero ir a minar chicos Nos ponemos así, ¿vale? Ahí Y lo demás del armadura lo vamos a ir consiguiendo con los golems Ya he matado unos cuantos Y también por eso básicamente esta espada no la voy a ocupar ya Buenas, buenas, buenas ¿Qué tal este... ¿Cómo te llamas? Mael, ¿no? Mael Bueno chicos Quiero que vean esto de aquí A los aldeanos también hay que meterlos ya Hay demasiados aldeanos aquí Hay que meterlos aquí en la zona de tradeo Por aquí por ejemplo Pin, pin A este aldeano no lo puedo matar Porque si lo mato aquí enfrente de los demás aldeanos Al golem, perdón Me van a... Se van a enojar conmigo Así que mejor ni lo toco Ni lo toco Vale chicos Quiero que vean los libros que he conseguido Aquí conseguí un libro de botín Uno, ¿vale? Por seis esmeraldas Así que me canje tres Conseguí protección que está caro Pero algo es algo Quiero conseguir ahora eficiencia chicos Aquí hay fuego también Y por aquí chicos Estoy intentando conseguir eficiencia, ¿vale? Queremos eficiencia o fortuna también Vamos a hacer así mejor Ahí ¿Vale? Multisparo No Quiero que me toque chicos Eficiencia o Bueno, infinidad ¡Ay! ¿Por qué toca infinidad? No mates a mis golems salvajes ¿Qué? A ver, se recrean de nuevo Tampoco que lloren No me lloren chicos Se recrean de nuevo estos Empuje 2 Oh, lo bestia No, yo quiero hacerse eficiencia chicos Perdón, pero yo busco Joder, tu madre Mira cómo se interpone Él quiere que lo mate Quiere que lo mate Yo no soy Él me provoca Respiración 3 Uy, este de respiración 3 me conviene Para cuando vaya a sacar arcilla, ¿no? Para aguantar un poquito en el agua Porque a veces la arcilla se encuentra bien hasta abajo Encontré el encantamiento de conductividad Más fueguito Fuego a 5 esmeraldas Este costaba 6 Un poquito más barato El encantamiento de fuego para el arquito Pero por qué no haces un reproductor de hierro Porque... ¡Oh, reparación! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hola madre! Reparación, reparación Vale, vale, me sirve, me sirve Ya está, listo Y está baratísimo chicos Ah, 10 esmeraldas reparación, eh Va, me interesa Nice No hago la granja de hierro Porque la verdad no sé cómo hacerla Nunca la he hecho Y eso Piensa tú que lo haré En esta serie chicos Sí lo voy a hacer, ¿vale? Lo voy a hacer Pero necesito mirar un tutorial Aprendérmelo bien Y para el siguiente stream Y para el siguiente stream Ya proponerme Armarme esa granja de hierro Porque la verdad no sé No la he investigado Más que todo Bueno No sé mucho hacer granjas Algunas sí sé hacer Pero son pocas ¿Vale? Ahorita lo que quiero yo es Es, es, es Ah sí Quiero madera chicos Quiero madera para un barquito Quiero llevarme a más aldeanos Y seguir trayendo chicos Me tocó reparación por 10 emeraldas Vean, vean lo barato Lo, lo certudo que estoy Después de haber muerto miserablemente En el capítulo anterior Pobrecito de mi Efe Si pueden chicos Compartir el en vivo Estaría buenísimo Es chévere La verdad Vamos a quedarnos aquí Bastantes ahoritas Yo quiero estar de nuevo Como estaba antes Y mucho mejor, ¿eh? Porque perdí todas mis cosas Básicamente por Por unos piglins Que pillé en el Nether Que yo no sabía lo que A la bestia ¿Por qué escucho doble? Se escuchó raro la alerta, ¿eh? ¡Francisco pana! Bienvenido Bienvenido Francisquito A la familia A la familia Estoy pensando En cambiarle el nombre A la página Y ponerle Yubahu Sí, sí, sí Ya se lo haré Después Pero con tiempito, ¿vale? Con tiempito Vale Esto por acá La tierra Me Me Sáquese Vámonos Vámonos Para la casita Hola, ¿cómo andamos? Bro, yo te ayudo Yo sé mucho sobre eso ¿Sabes también El de las esmeraldas? Para hacer una, ¿cómo? Mina de esmeralda Una máquina de esmeralda ¿Te refieres, no? No, no sé nada de eso Y sí agradecería su ayuda La verdad Lo que pasa es que En el anterior directo ¿Saben cómo morí? Fue algo lamentable Porque me pillé algo Que nunca en mi vida Me había pillado Era como un Este ¿Cómo se llama? Un templo de puros piglins Que yo no sabía Que era de piglins ¿Sabes? Y Tu skin Te hago una Ya tengo una Esta me lo Esta me lo Me lo hizo mi pareja Y me gustó nomás De momento me voy a caer Con esta, chicos Esta me gusta Pero igual Si quieren hacerme otra Las veré Si quieren hacerme otra skin Las voy a ver Y si me gusta mucho Pues la uso también Vale Tengo aquí Como pueden ver Harta arcilla Y pienso ir a sacar más Chicos Quiero tener Mi meta es tener 4 stack de esmeralda O 5 Pues nada Pongámosle 5 stack ¿Vale? Quiero Seguir picando más arcilla Y tener 5 stack de esmeralda Chicos Por lo menos conseguimos reparación Ahora El tema es que como Mi hijo se unió O sea No mi hijo literalmente Mi hijo en roleplay Que se llama Ay no me acuerdo su nombre La cosa es que Se unió Le tuve que dar Todo el hierro que tenía Para su armadura Y me quedé sin hierro Nos quedamos sin hierro Porque yo vivo Aquí con la niña gato Así que pues bueno Aquí tenía un barquito incluso Me ha quedado con este barco Vámonos Quiero seguir chicos Quiero seguir tradeando Quiero conseguir Eficiencia Por lo menos Ya tenemos reparación chicos Por lo menos Está chida bro Está chida la skin ¿Verdad? Está chidísima la skin Me encantó La que me hizo la niña gato Bueno Sigamos Ay no ¿Dónde estoy yendo yo? A ver Chicocos Llegó la hora ¿Quién quiere trabajar? Tú 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 No Hijo de tu madre ¿Quién quiere trabajar? No No Que no se meta Que no se meta No Alguien se quiere dejar mover Por favor No Tú no Hijo mío Tú no Quiero que este de aquí Se meta al barco Eh Pero si tú Tú ya estás en el barco Miquito Oye Men Men Tú ya estás en el barco No me vengan aquí A tocar las pelotas Tú ya estás en el barco Nah Qué loco ¿Pueden meterse al barco niños? Por favor Alguien que se meta No se mete Creo que el barco está buggeado Sí el barco está buggeado Ay se mete este aquí Este pelotudo Solo se mete él al barco Puedes meterte al puñetero barco Por favor Al fin ¿Qué hice? Yo le hice a una VTuber ¿En serio? Uy Me interesa Me interesa Mandame un mensajito a la página Y hablamos Brody Estaría chido Pero cobras O lo haces gratis Lo de las skins Vale amiguito Tú vas a trabajar para mí ¿Vale? Ah Las vagonitas Todo lo dejé allá Qué huevón Todo lo dejé por aquí Ah Nah Estoy muy desconcentrado Mis aldeanos Tienen eficiencia XD Te los presto Eh No O sí Me sirve ¿A cuánto? ¿A cuánto? ¿A cuánto? ¿Eres tu Tyler? ¿Verdad? Podemos tradear No sé si tienes reparación Tan barato Pero igual podemos tradear Si no tienes reparación Tan barato Te presto el mío Para que ocupara el tuyo ¿No? Podemos hacer ese trato ¿Negocio? Oye Barato Diez eneral de la reparación ¿No? Baratito Está barato Güey Tenemos que conseguir Chicos La armadura restante De hierro Como sea A ver Si pillo más golem Me los mato Me los chingo Y de hecho aquí Este diamantito Lo voy a guardar El único diamante Que nos sobró Y tengo que ir a por más Después a minar Un buen rato A ver si pillo diamanticos Pero quiero eficiencia Para eso Porque si no voy a tardar Un año Hay 36 baros Creo ¿Cómo? A 36 diamantes Te costó Este está barato Te conviene Me dejaste hallar En tu eficiencia Y yo te dejo usar El de reparación Si quieres Bueno si te hace falta También Y si no Pues F Porque Está bien barato Si te ahorra Bastante Entonces puedo ocuparlo ¿No? Me da permiso Vamos a la granja De Tyler Señores Vamos a la granja De Tyler Creo que la granja La tiene por aquí El men Permisito señores Permisito 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 ¿Quién de ustedes Tiene el barrido Toque de seda Ok Está chido Que rompibilidad Este me sirve Vale Tiene aquí el de cortapiedras No 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 Él traía con palitos Yo traía con arcilla Bueno Orinca Venimos para acá chicos Pues voy a traer esmeraldas ¿Vale? No tengo ¿O tiene cortapiedra? No No tenés cortapiedra ¿No brody? O sea Aldeano Albañil Yo nomás traigo con arcilla Yo nomás traigo con arcilla Brody Es que se me hace De momento De momento Se me hace más fácil Ya después Cuando nos acabemos Los lagos De por aquí cerca Que creo que ya Me los estoy acabando De hecho Ya iba a ser más complicado Voy a tener que usar palitos A la antiguita Bueno Ah este men ¿Cómo se soltó? Qué cagada ¿Cómo te soltaste amigo? Pinche basurero Que me caga todo Te puedes meter ahí Porfa Métete ahí Métete ahí Métete Ese Mi campeón Vámonos Es que ayer Se me murieron dos Chale ¿Y cómo se temoran Los aldeanos Allá adentro? ¿What? ¿Cómo se temoran Aldeanos Dentro de un lugar Tan protegido? ¿Qué pasó? ¿Un creeper? Está raro ¿Eh? ¿Cómo se temorieron Brody? Ah creo que la acabo De cagar La acabo de liar O igual te entra No no la entra La estoy cagando Re contra feo Listo Llevo este Nada más Y voy a ver Los tradeos Que tiene Tyler Porque si no Si tiene tradeos Chingones Y me está dando Permiso ¿Por qué no Aprovecharlo? Listo Vámonos Lo malo es que Tengo muy poco Cortapiedra Tengo que crear Más aldeanos Albañiles Es que hice Mal la entrada Con escaleras Y la caída Los mató Chale Vale Vale Dame porfa Dame porfa Dame porfa Dame más Tu igual Dame más emeraldas Adiós Me quedé sin arcilla Loco Un segundito Voy a conseguir Martilla Aquí Quiero estar Full encantamiento Y conseguir La mishi También A la que vive Conmigo Igual Full protección Porque ella Tiene armadura De diamante Yo tengo que ir A por mi armadura De diamante Ya que la perdí La mía Inocentemente Allá En el nether Pero men Yo que sabía Yo no sabía Que esos bichos No sé Hasta ahorita Voy a ver el directo Creo que fue por el lag Que atravesaron el muro No creo que un Que un Mod pueda atravesar muros Bueno Atravesó un bloque Digamos Era un piglin Que atravesó un bloque De cosa Yo asumo Que fue por el pequeño lag Pero yo lo puse Y luego atravesó el piglin El bloque Hola bro Leandro Que tal brody Que tal rubia espinosa Que tal mi niña Vale A ver cuando terminamos Ya con este me basta Voy a ser más aldeanos Chicos Eso si Este Más aldeanos Salvañiles Si o si Vamos Vamos Ya casi Me sirve Yo desde que descubrí Que se podía atardear Por esto Por arcilla Siempre lo hago Siempre lo hago ya Vale Cuesta más caro este men Voy a hacer más cortapiedras Chicos ¿Cómo se hacía cortapiedras? Era con piedra ¿No? Con piedrita cocinada Era Si no me equivoco chicos A ver Necesito ayuda Yo ni me acuerdo Cómo hacer cortapiedras Lo hice para Cubalandia 2 Sí En el edificio En el otro servidor Chicos Pero ya no me acuerdo Cómo lo hice Ni me acuerdo Creo que era con piedra Cocinada Si no me equivoco Bueno Aquí pongámosla Entonces Carboncito Aquí tenía a papa Cocinándose ¿No? Nice Vamos De combina No vamos mal Tú tradeale Si no eres Si no es competencia Somos equipo Claro que sí Brody Oye ¿Sabes qué pasó Con Angelo? Yo no volví a jugar ¿No? Creo ¿O volví a entrar? Porque yo Del tiempo que no estaba ¿Volví a entrar o no? A ver ¿Cómo se hacía cortapiedra? Ah Con tres de Ok Me sirve Entonces me toca Quemar más piedra ¿No? Voy a hacerme Tres cortapiedras más ¿Vale? Brody Firulais Firulais se murió ¿Sabes cómo se murió Firulais Por si acaso chicos Contexto Firulais es el perro Que tenía en el servidor De otro servidor ¿Qué pasó con Firulais? ¿Y qué pasó con mi otra perra? Con mi perrita Se han muerto de hambre Porque no volví a entrar Deben estar con vida Supongo Al menos que un hijo puta Me los haya matado Y si es así Me voy a vengar Pero no sé Allí los dejé yo No sé si me los habrán matado O qué pedo Pero no volví al servidor Tengo que volver Siempre digo lo mismo Y se me olvida Creo que estoy prefiriendo Más el Vanilla Y aprender más Sobre el Vanilla Porque yo era más De usar mods Y eso Y estas vacas También tengo que cerrarlas Las que traje en directo Chicos Tengo que cerrarlas también Quiero hacer una granja De vacas Para el cuerito Bueno Yo le puse Firulais Gracias a ti Le hemos puesto A Firulais Al perrito Y estuvo chido el nombre Cortapiedra y cortapiedra ¿Quién le da? ¿Quién le da? Me enoja al directo Chicos ¿Qué pasó? ¿Quién se está enojando? ¿Y por qué? Ahí está de noche A dormir A mimir A mimir se dijo Señores A ver ya A ver chicos Comiencen Comiencen ¿Quién va a ser mi albañil? Gracias papu Venga che Quiero que me den Mucha esmeralda A ustedes Ya Siguiente albañil ¿Tú? No ¿Quién se volvió el albañil? Tú ¿no? Uh Perfecto Contigo me voy a hinchar Vale Creo que me daba Para hacerme un cortapiedra ¿No? Creo Había dejado piedra Para un cortapiedra más Con eso ya Tenemos ya para ¿Cuántas emeraldas tengo? Tengo Un stack Y 14 Hacemos el cortapiedra Ok Ah que cagada Hombre Si que desanima Perder todo Te desanima Si entro Pero el internet Lo mata ¿Cómo? Si entro Pero el internet Lo mata ¿Cómo así? ¿Quién entró? Ah Ya Si entró Ah Si entró Si entró Leí yo Ya Si entró Ah O sea ¿Está mal va su internet O cómo? Eh Aquí está Ya Estos aldeanos Que están aquí Por defecto Todos van a ser Este Albañiles ¿Vale? Igual lo voy a mover luego Pero todos aquí Van a ser albañiles Ya todos Ya están Ya Tradé con todos ¿No? Ah no Este falta Ah pero me quedé Sin arcilla Huevón Me quedé Sin arcilla Huevón Grupo Pásame El servidor Eh Solamente un servidor Para Para gente conocida Chicos y gente de confianza Por un tema de seguridad Que pasó con Cubolandia 2 Tuvo que ser cerrado Lastimosamente Y a mí me duele también A mí me duele un montón Haber perdido el servidor De Cubolandia 2 Chicos Tenía una casa Que aunque A ver No sacamos el creativo Usamos el mercado Pero el mercado Era un poquito Medio que más fácil Conseguir las cosas Pero igualmente La casa nos costó Bastante hacerla Junto con Mishi Y era una casa Muy bonita Muy moderna Y Nada Pues la perdimos Porque tuvimos que cerrar Cubolandia A ver Más arcillita Más arcillita Perfecto Me voy a echar para acá Dame la patica Ya con esto Nos da chicos Para Comprarnos más Quiero comprarme Full protección Chicos Full protección De Nivel 4 Y quiero ir a ver Lo que tiene Tyler Armado allá abajo Porque se ve que tiene buena cosa Tiene buena pinta Solo alcancé A ver Dos aldeanos Y estaban baratos Aunque no me interesaba Ninguno de ellos De su tradeo Pero estaban bien baratos Y yo supongo Que voy a pillar Más baratitos Ah mira Ya 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 Convoaron sus cositas Uh Uh Qué más Qué más Qué más Tú también Tú también Y tú Y tú Tú también Hola bestia Ok Estamos consiguiendo bastante Y quiero conseguir más Voy a ir a sacar más chicos Más arcilla Claro que sí De que voy a ir a sacar más arcilla Voy a ir a sacar más arcilla Todavía Bro Tú me conoces Yo soy bueno Lo siento bro Y es para gente bien bien conocida Ya no para ningún seguidor de momento ¿Vale? No es por ser mala onda Ni nada Es para protegerlos A ustedes ¿Vale? Es para protegerlos Más que todo a ustedes Porque Creo que igual Se estaba metiendo Ese supuesto hacker Que era un chico de 20 años ¿Vale? Que se estaba metiendo también Amenazando a uno del grupo No sé cómo era el caos Y por eso mismo Tuvimos que cerrar Hasta el grupo de whatsapp Por si acaso ¿No? Ya no vamos a usar nunca más Bueno de momento Grupo de whatsapp ¿Vale? Vamos a ocupar siempre El discord Perfecto Perfecto Vale Ya tenemos chicos Dos stacks Y medio Me sirve Vale Antes de comprar aquí Que ya me he comprado casi todo lo que ocupo Quiero irme con A donde está la zona de tradeo de Tider A ver que consigo Mira te mando un mensaje Y lo lees más Más al rato Vale vale O ringa lo leo brody Huerfa Felipe ¿Cómo andamos bro? ¿Qué tal máquina? Vámonos Permisito Permisito Dijo monchito A ver que tenemos por aquí No ustedes no Espinas 3 Espinas 3 me sirve Aunque no sé qué tanto Espera Empuje creo que sí A ver Estoy viendo los aldeanos Que más me interesan Reparación No pe Eficiencia 3 No hay eficiencia 4 entonces O hay Barrido Toque de seda Irrompibilidad No me digas que no me traje libro No me traje libro Hijo de Si hay eficiencia 4 Uh 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 Me sirve Voy 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 No mames que no tengo Ay no me traje libro huevón Y mi libro ¿Dónde lo dejé? Que cagada Voy 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 Pinche perros de hacker Si la verdad Por culpa de él Perdimos más que todo Por el miedo Tuvimos que cerrar Cubolandia Pero al final resultó Ser un chico ¿No? O sea un chico de 20 años Que estaba usando un programita Pero igual Que se meta a las cuentas Los demás A mí lo personal No me gusta Y puede acarrear problemas También Solo me quedan Dos libros Pero tengo cuero Creo Y también ocupo Cañita de azúcar Hacemos un poquito De papel así Hacemos libritos Vale ¿Con 6 me alcanzará? No creo Voy a ocupar más Más libros Hagamos así chicos ¿Vale? 33 hojitas Hacemos más libros Nice 17 Yo creo que con esto Me basta Vámonos Ay la madre Coño me dio un poquito De lag Vamos mis entes hermosas Los que puedan compartir En vivo ¿Por qué me retrocedo Para atrás? ¿Estoy con hack o qué? ¿Cómo se llama? Con lag Perdón Permiso Ahora sí Quiero sacar mi eficiencia 4 para el pico Sí o sí chicos Para el pico nada más Creo Toque de seda Reparación Fuego Eficiencia 4 Y fortuna Hola bestia Vale Fortuna Combinamos para hacer Fortuna 3 Vale Eficiencia Uff Esto me va a costar Un culo Eficiencia 4 Y ahí falta Una irrompibilidad Para tener un pico Chetado El pico más Chetado Vale Para el pico Tenemos Eficiencia 4 Fortuna 3 Porque esta va a ser Fortuna 3 Obviamente Irrompibilidad Eficiencia De otra reparación Aquí esta reparación Ojo Ojito Ojito Odenamos así chicos Tenemos Tenemos irrompibilidad ¿Qué tal mi niña? ¿Cómo andamos? Tenemos irrompibilidad 3 Eficiencia 4 Fortuna 3 Reparación ¿Qué más me puedo sacar? Para el pico Ya está todo completo ¿No? Casi Casi Que sí Fortuna Reparación Eficiencia Rompibilidad El pico Ya con esto Va a estar Super chetado La espada Va a tener botín Mi espada Va a tener botín Nada más Creo Botín Y rompibilidad ¿Cuántas esmeraldas Me quedan? ¿Cuánto costaba El empuje? ¿Quién era el que tradaba Empuje? Quiero el empuje Quiero el que tradaba Empuje chicos A ver ¿O no? Quiero que tradaba Empuje ¿Dónde está El empujito? Aquí está Perfecto Y ahora Con esto que me sobra Bienvenido Me voy a canjear Me voy a canjear Dos de reparación chicos Y ya está Nice Ya está Gracias Bien aquí Bien aún aquí No te escucho Solo leo Ah vale Vale Ok ok Por si acaso Va Perfecto ¿Qué tal Diego? ¿Qué tal amigo? ¿Cómo andamos pana? Ya Acabo de conseguir Chicos Ya El pico Más chetado De todo este Servidor Tampoco así Pero si El pico Más chetado Que he tenido De momento Y creo que El más chetado Del que voy a tener Porque creo que Voy a poner Eficiencia 5 Pero después Eso Ahorita me voy a conseguir Reparación Permiso Golem Permiso Hijo Tu madre ¿Dónde está Mi reparación? Permisito Aquí está Uno de reparación Dos de reparación Chicos A la bestia Vean la cantidad De libros que tenemos Ahora la pregunta es A conseguir 30 niveles Nice Tyler ¿Tenés Mesa de encantamientos? Porque me sirve Para prestar Tengo fortuna Bro Tengo para hacer un pico Mamadísimo Para ir a las minas Ya ¿Qué tal Eric? ¿Qué onda? Dice ¿Qué onda? Mano Bueno Vamos a Lo malo es que ¿Saben qué chicos? Yo estoy contento y todo Pero no tengo Junque Voy a ver si por acá Junque Sigue por aquí Tyler Tyler ¿Tenés Junque? Sí Ya está completa ¿Tenés Pico Tyler? Para que me vaya Digo pico Digo Junque Porque yo no Dice que tiene Mesa de encantamiento ¿No? Ok Voy por mi La pila azul Primero vamos a encantar Vale Vamos a encantar ¿Qué puedo encantar? A ver Podría encantar Mi espada ¿Eh? De hecho O encanto Voy a encantar Mi casco ¿Sabes? A ver que me toca Sí, 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 sí Lápida azul ¿Y teníamos o no? Creo que habíamos sacado Lápida azul Ah, había sacado Pero cuando me quemó Qué cagada Cuando me quemó Sin querer Mishi quemó mis cosas O sea, me mató sin querer Mi compañera Y terminé perdiendo Todas mis cosas En la lava Así que He perdido La pila azul Chale ¿Dónde está Su Junque De Tyler? ¿Este es el Junque? ¿Verdad? ¿Esto qué es? ¿Esta es la casa? Esta es la casa ¿No entonces? Oh, va Y el Junque Tu Junque, bro Junque, sí Donde están los aldeanos Arriba por los cofres Vale, voy para allá Oye, ¿me podés prestar Lápiz lazuli? ¿Tenés lápiz lazuli? ¿Tenés lápiz lazuli Para prestar, bro? Solamente busco tres Bueno, para regalarse Ya solamente son tres Sí, porfa Es que tenía yo Pero Nada, nada Nada No, no ahí Necesito lápiz lazuli ¿Dónde está el Junque? Por los aldeanos Me dijo, ¿no? Por los aldeanos Zona de cofres ¿Dónde es eso? Ahí está la mesa De engatamiento Pero no tengo El lápiz lazuli Aquí está Que soy ciego Sí, en los barriles Toma, bro Dale, dale Perfecto, Graciela ¿Cuáles barriles? Tienes un chingo de barriles Supongo que los de arriba, ¿no? Supongo que los de arriba Sí A ver Aquí, ¿no? Vale, me sirve Solo voy a sacarme a tres Porque tampoco Me va a dar para más Por la experiencia que tengo A ver que me toca mi casquito Algo bueno, por favor Protección cuatro Uh, está bueno, ¿eh? Me tocó afinidad acuática Y protección cuatro, chicos Nice Me tocó cosas buenas Vale Ahora, a ver si me alcanza Según estaba viendo Un video en TikTok De cómo Del orden correcto Para encantar Sin que te consuma Tanta experiencia Algo así, ¿verdad? Así que vamos a ver Si me Si me funciona eso Creo que era Juntar tipo primero Los libros Y después juntar Ahora, vamos a juntar Primero que nada Lo obvio Fortuna dos Más fortuna dos Seis Oh, la obvición ¿Se puede hacer esto o no? Sí Esto recomendaron que hiciera, ¿eh? Lo vi en un video, chicos Juntar los libros ¿Esto lo puedo juntar o no? Siete de experiencia Me agajuego ¡No! No me alcanzó ¡Qué cagada! Pide catorce niveles A la madre Bueno Pensé que me alcanzaría, loco ¡No! ¡Ojo! Pide catorce niveles ¡Montaron! Esperen un segundo Esperen un segundo Que yo quiero llevarme esta llamita Métete al... Métete llama Métete llama Métete llama Cagada Pinche llama Pea Ahí está perfecto ¿Me llevo esto? Listo Dos cuerdas más Por si acaso Hola, soy nuevo ¿Qué tal, Alexander? ¿Qué tal, brody? No me alcanzó los niveles Estoy pendejo Vale, voy a farmear un poquito Por la noche No sé si me salió bien Pero eso lo vi en TikTok Había que encantarlo No sé en qué orden Para que te... Consumiera menos experiencia Algo así era No entendí muy bien Nos hace falta Dos niveles más, ¿no? F No me salió F en el chat Voy a matar un poquito Animales Vale ¿Cuánto libro de reparación tengo? Creo que tengo Tres de reparación Si no me equivoco O dos Tengo... Vale, tengo tres de reparación Voy a ocupar uno En el pico Y dos en las partes De armadura de diamante Que me... Que tengo ahorita Quiero buscar bichos Buscar bichos Este men tiene Arco encantado Hola, bestia Este quita una banda, ¿eh? Espérenme Me voy a hacer un escudo Primero, mejor Voy a hacerme un escudito Rápido Tengo madera, ¿no? Vale Porque si no ¿Por qué no me deja hacer el escudo? No me parece el crafteo del escudo Chale Ahora sí A farmear un poquito de experiencia A ver, por aquí hay zombies Perfecto Una arañita Venga, eche para acá Esto para mí Pollito igual Voy a matar a todo lo que pille las vacas Me da igual Porque ya tenemos igualmente Vacas para el corralito A ver Pobre ovejita Va a ser sacrificada la oveja Jope ¿Por qué no veo tanto bicho? Qué raro, ¿no? Qué raro no ver tanto bicho por acá Debería Ángel, duena, ¿cómo andamos, Greca? Voy a bajar un poquito El volumen de la... Esto de acá Vale Uf Estoy repletísimo de inventario Me salió un pollito todavía Ahí Oye, en serio Te lo juro No hay ningún bicho, ¿eh? Qué raro Ah, mira, aquí hay uno Esta casa creo que es de... ¿De quién es esta casa? De mi hijo, ¿no? La casa de piedra Traje cubeta Ah, no me hice cubeta todavía Vean Todavía me falta la cubeta todavía Un nivel más, chicos Un nivel más Y ya encantamos el... El piquito Que es lo que más me interesa, básicamente Ojo Véngase para acá Buena Un esqueletito No, no, no Un pelito más Ah, un pelito más Un pelito más Un pelito más Un chiquitín Muerto Vale Ya nos alcanza Vamos para allá Me gané un arco, ¿eh? Me gané un arco Ni sé cómo Ni sé cómo me gané un arquito Pero bueno A ver Voy a sacar un chingo de hierro A ver Uf Fortuna, reparación y rompibilidad ¿Y cuánto me pide Para ponerle la eficiencia? Once niveles Ok Estoy pensando Ya tiene reparaciones de pico Vale Creo que ya sé lo que voy a hacer, ¿eh? Ya sé, ya sé Tengo ya todo en la mente, chicos Vamos a encantar solamente el pico, ¿vale? Lo demás me da igual De momento solamente el pico Va a estar encantado Ah, mira, me dio zanahoria A ver Va, esto ya Si tenemos un planta Un sembradío aquí De zanahoria y papa Voy a guardar los libros, chicos En los gofres ¿Vale? ¿Qué le hace falta a mi pico? Solamente a mi pico le hace falta Creo yo Eficiencia Nada más Aquí está la eficiencia Vale Y ahora con esto Voy a ordenar, chicos El inventario Quiero irme a minar A conseguir harta experiencia, ¿vale? Y allá mismo Quiero ponerle la eficiencia 4 al pico ¿Vale? También ya terminé mi mina Por si gustas minar, bro Está al lado de mi casa Pero yo quiero De momento quiero cueva Gracias, brody Después la veo De momento quiero una cuevita Después quiero preocuparme también En hacer una Una sala de cofres Como la que tenía en Cubolandia 2 La mismísima quiero hacerla aquí Aunque me cueste mucho Quiero ocupar hormigón negro O sea, tal cual lo vieron Que hice en Cubolandia 2 Quiero replicarla aquí también Así que, pues bueno Por lo visto No se me va a hacer complicado Conseguir, ¿verdad? Pero igual Todo tiene su proceso, chicos Gracias por eso Bueno, la de casa Chicocos A ver Tengo la papa ya Voy a comer papa, ¿sabes? La comí la carne La voy a dejar por ahí Voy a estar viviendo A base de pura papa Ocupo antorchas Que ahora que me acuerdo Perdí un chimbo de antorchas Tenía como no sé cuántos stacks En el nether F Así que me voy a llevar Estos bloques Y tengo que sacar Un montón de carbón también A ver Vamos a hacer así, chicos Hacemos así Esto no Esto por acá Convertimos esto así Hacemos esto por acá Esto por aquí ya Ahí Y esto así, chicos ¿Vale? Ahí Esta cantidad de antorchas Sí, sí la voy a ocupar Vale, vamos a guardar la pluma Este carbón Me voy a llevar solamente Unos como que Cuatro o cinco Por ahí El hidro me lo llevo Porque lo voy a ocupar Obviamente Los palitos sí Y tengo madera de sobra, ¿no? Nice Solamente voy a llevar un stack La cama ¿La llevo o no la llevo? La camita No, ¿no? Un segundo Un segundo, chicos Un segundito Un saludo para Dulce Saluditos para Dulce, ¿eh? ¿Quién es Dulce? Tu amiguita Tu amiga Tu novia ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo andamos, bro? Vamos a ordenar esto Ay, me hace falta el cubito Yo sin el cubito La verdad me da un poquito De cosa de minar Voy a ver si pillo por allí Algún golem En condiciones Quiero No parece que vaya a pillar Ningún golem Quiero un cubito Quiero hierro Con un golem Ya me da, de hecho Pero Quiero un puñetero Golem Solamente está este Pero a este sí le pego Sí le pego Sí le pego ¿Será que lo mato Enfrente de los aldeanos? Es que me van a cobrar caro No sé Necesito hierro Espera Voy a buscar hierro por allá Debe haber hierro al aire libre Quiero hacerme ese sí un cubito Y sacar agua Creo que he visto por ahí En una cuevita Hierro al aire libre Toma hierro del mío Te lo presto, hermano No, no pasa nada, bro Ya he tomado demasiado Ya he prestado también Tranquilo, tranquilo No pasa nada Ahorita me consigo hierro En sí como tengo El coso de Aquí hay un poquito de carbón Esto lo voy a picar luego Uff Pues Tengo la fortuna, ¿no? ¿Será que saco ya hasta que me Es que ya estoy Que me da pena también, ¿sabes? ¿Cuánto te llevo de hierro? 8, ¿no? Con este sería 11 ¿Cómo andamos felices? ¿Qué tal, mi niña hermosa? ¿Cómo andamos? Bienvenido al directo Pues sí, voy a tener que No veo ningún golem, ¿eh? No se ha generado todavía Ningún golem Así que voy a tener Forzosamente que ir A prestarme un poquito 3 de hierro de Tyler, ¿eh? Es que sin el cubo Picar en medio de la lava Vamos a prestarnos ¿Dónde eran los hierros? Yo ni me acuerdo Era allá, ¿no? Acá era A ver Vale, 1, 2, 3 Graciela con Dory Chicos, minamos Y voy a comenzar a hacer El almacén, ¿vale? Abajo de casa A la antigüita Pero esta vez No lo voy a hacer tan lejos La primera vez en Cobolandia 2 Lo hice lejos de mi casa Cosa que me costaba Me costaba un poco Llegar a la zona de cofres Ahora la voy a hacer La zona de cofres Ahí, ahícito Abajo de tierra Pero ahícito, chicos Vale Vamos a la mina Con esto me voy a hacer de una vez A ver Nos hacemos de una vez el cubito Acarreamos agua Y nos vamos para la cueva Quiero pillar carbón Hierro Y diamantito Más que todo hierro Para hacerme de una vez El... Más que todo carbón Perdón Para conseguir experiencia Y poder encantarme ¿Cuántas experiencias Me pedían 11 niveles, no? Me pedía 11 niveles Para mi... Para poner la eficiencia De mi pico A ver Un esqueleto quemándose Quiero buscar una cueva Natural Y de paso me voy a hacer este... Armadura completa Tengo la mitad de la armadura Pero de diamante Me faltan los demás A ver Oh Aquí habrá algo bueno Hay carbón por lo menos Creo que aquí me voy a meter, eh No sé si la gente ya pasó por aquí Pero creo que aquí me voy a meter yo Vale, como no tengo Las demás partes de armadura Me voy a poner el escudo, ¿ya? Ok Permisito, dijo Monchito Esto para mí Chicos, la fortuna ahora también aplica, ¿no? Para el hierro Por lo visto Cosa que está muy bien, eh Ay, ¿cómo que...? ¿Cómo? Ah, se deshizo el agua Puta madre Efe Vale, de paso conseguimos experiencia, chicos Creo que era mejor que primero le ponga la eficiencia a 4, ¿no? Pero igual te cae bien Para minar diamantes va a ser el lío Así que antes de minarme... Antes de ponerme a minar diamantes Necesito la eficiencia a 4 Va a ser un largo día de minería Bueno, voy a minar diamantes Hasta que tenga Para la parte restante de mi armadura Y hasta que... Me haya sobrado como 5 diamantes después de eso 7 Ya me voy Quiero la armadura completa Y lo que me sobre Quiero que me sobre 7 diamantes y me voy ¿Vale? Bienvenido, güey Bienvenido Oye Ey, ey, ey Me llevo hierrito por acá Hierro por aquí ya ¿Cuánto tengo? Tengo 16, ¿no? Esto lo voy a hacer así Todita esta parte de aquí la vamos a dejar seca De carbón y de hierro Arriba, arriba Y listo Tu, 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 tu Esta pregunta me la hicieron hace poco Esto... Esto sirve, ¿no? Creo La habían... Tyler me había dicho Bueno, no me había dicho directamente a mí Pero le dijo a Michi Que servía para que te dé experiencia No sé si te da más de la cuenta O te da la normal Pero creo que... Sirve, ¿no? Para la experiencia Y yo que ocupo experiencia ahorita Sí o sí Sí o sí me voy a llevar todo el cobrador así Solo por la experiencia Después lo voto Veo que hago Si hago una decoración tal vez de cobre Puede ser Pero... No sé Tampoco lo veo tan bonito el cobre Para la experiencia lo voy a ocupar Pero después no, no creo No creo Vale Bueno, ya esta parte de aquí Me lo acabé por completo, ¿no? Y tengo apenas 3 de experiencia Vale Voy a hacer así un segundito Voy a coser el cobre A ver cuánto me da el cobre Vamos a coser, chicos, todo el hierrito A ver cuánto nos da Aquí estoy Bueno ¿Cuánta experiencia me da? Me da poquito Pero me da experiencia Que es lo bueno Así que me sirve Bueno, mientras eso se cuece Voy a picar un poquito por aquí En modo escalerita, ¿sabes? Dominic, ¿qué hice? Ya estoy aquí Hola, ¿qué tal, Dominic? Pana Un placer tenerte por aquí, amiguito ¿Dónde te nos pierdes, bro? Ok Escucho zombie Buena señal Por acá Por acá pillamos cuevecillo Por acá está el zombie ¿Dónde está el zombie? Escucho un puñetero zombie ¿Está arriba o está abajo El zombie de mierda? Pues capaz está arriba Sea como sea Yo vengo por esto ¿Vale? Cuatro niveles Creo que gano más experiencia Matando, la verdad Y Dominic ¿Qué tal, bro? ¿Y qué haciendo? Cuéntame ¿Cómo va yendo tu día, bro? Esto va a tardar un montón Esto va a tardar un montonazo El cobre Luego lo voy a cocinar, creo O espero que se cocine Por completo Mientras voy a buscar Un ratito más ¿De dónde se escucha Ese sonido de zombie? Se escucha un puñetero zombie Pero ¿Dónde está el zombie? Se escucha el puñetero zombie Pero Ah, vale Aquí está la cuevita Ok Tenemos cueva ya Vale Espérate que me llevo mi hierro Y voy a esa cuevita Vamos mi gente hermosa Compartir lo que puedan Please A ver Ahí están Para las personas que no me conozcan Me llamo Joel Chicos La página Joelito Aquí hacemos directo todos los días En las mañanas Intentando ya Poco a poco Convertirnos en lo que viene siendo Un trade hub No, poquito a poquito Ahí vamos a pasito de tortuga Pero Poquito a poquito Vamos a ir aprendiendo más Y de hecho todo esto Lo voy a ir aprendiendo chicos A través de tutoriales ¿Vale? A través de YouTube Ya saben que todos aprenden Yo por ejemplo Todo lo que sé No de Minecraft precisamente O sea lo que sé De otras cosas Lo he aprendido Todo de YouTube Básicamente Todo de YouTube Lo que es la edición de videos Cositas así Todos chicos en YouTube También se aprende También inglés Y todas esas cositas Vamos para abajo chicos Ah no Espera, espera, espera Aguanta, aguanta Aguanta No se hable de comida Aguanta, aguantame Vamos a hacer unos pantaloncitos Unas boticas Antes de irnos ¿No? Claro En condiciones Listo Vámonos Me llevo esto Y a minarse Dijo Loco Voy a ver si Al menos puedo ganar experiencia Matando A los bichitos Voy a poner esto por aquí Esto por aquí Esto por acá Ahí está Perfecto Me llevo esto Para reparar el pico Y también para tener Un chimbo de carbón ¿No? Claro que sí Vale, me sirve Oliwis Ok, me dio un poquito De experiencia Hola zombie Ok Por acá no hay nada Quiero más que todo Voy a picar todo lo que viene siendo El lápiz azul Y quiero experiencia Full Lápiz azul Y Voy a picar todo lo que me da experiencia Básicamente Por el hierro también Para Para el jungle Que quiero hacerme También Hola Es un servidor Sí, pero es un servidor Privado bro Y lo siento Teníamos uno Que era público Como era el de Cubalandia 2 Pero por motivo de seguridad Y cosas que pasaron Tuvimos que cerrarlo bro Así que de momento Vamos a hacer solamente Voy a hacer solamente Servidores con gente Conocida ¿Vale? Con gente así de De que la conozca Así de Que sean muy de confianza Y eso Seguidores De momento no ¿Vale? Más que todo Como dije Por tema de seguridad Allí Dame esto Uh Uh Uh, carboncito Ok Esto me lo llevo Pero un segundo Chicos Vale Nada Quiero comprobar Una cosita del directo A ver Avanzamos por aquí Cobrecito por acá Me lo llevo Esto que me da experiencia Bienvenido sean Si no me equivoco Si es que las matemáticas Y las lolis Y la memoria No me falla Creo que ocupo Once de niveles ¿No? Así que vamos por ahí No les pasa ¿No les pasa que cuando No les pasa que No les pasa que Cuando buscan algo Chicos Este Cuando quieren algo Chicos Y por ejemplo A ver En el colegio Por ejemplo Ustedes quieren salir Del colegio ¿No? De la universidad Lo que sea Están tan ansiosos De salir Y ven que las horas Pasan lento Eso me pasa a mi Ahorita con la experiencia Veo que estoy subiendo Demasiado lento Porque quiero Desesperadamente Experiencia ¿Sabes? Eso me está pasando a mi Vámonos Vámonos Para la parte de abajo Fuera agüita Vale Buena Por aquí es hierro También un pinche zombie Hola amigo Me sirve A ver Por aquí Quiero ver Que hay por aquí Antes de bajar No sé por qué Yo prefiero más Los sitios estrechos Antes de irme Por los sitios abiertos No había nada Por aquí la verdad Perdí de tiempo A lo mejor Que me vaya Al sitio Angosto No hay nada Vale Tu 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 Gracias por ese buen like A su gusto Me gusta Me gusta ese apoyo Chicos Me gusta Me gusta Permisito Ahora sí A ver Por aquí no hay nada Todo tranquilo Aquí hay un poquito De lava Ojito Hierrito a mí Hay un charcote de lava Una cascada gigante De lava aquí Bienvenido Bienvenido ¿Cómo andamos bro? Miguel Ángel Alejandro Miguel Alejandro Perdón Moreno Gracias por Me voy a quitar la chamarra Chicos Que me está haciendo un calor Ahora sí Bienvenido Bienvenido Miguelito Vale Por allá que veo Hay más cobre Por aquí arriba No sé qué puchas hay Solamente hay cobre Creo Así que vamos a avanzar Aquí con mucho cuidado ¿Vale chicos? Con mucho cuidadito No se olviden Mi gente hermosa Que pueden compartir El en vivo Para apoyarme Así un montonazo Vale mucho Vámonos de acá Tenemos ocho niveles ya Ocho niveles chicos Tres niveles más Para lo que queremos Que es para ponerle La eficiencia cuatro al pico Perfecto Esto también para mí Esto para mí A la bestia Ok Cuidado eh Cuidado que aquí casi Me rompo las patas Casi me la rompo de hecho Espérate Espérate Que por allá hay hierro Espérate 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 Bro Ok Messi Tu 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 Turun Ah Quema hierrito Bueno Carbón Quiero tener Toda la zona Bien iluminadita César David Montoya ¿Cómo andamos bro? Hola Hola Me dice Hola ¿Qué tal amigo? ¿Qué tal pana? ¿Qué haciendo amigo? Yo ahorita estoy Desesperadamente Consiguiendo experiencia Quiero once niveles Para ponerle La eficiencia cuatro al pico Y irme a sacar Diamantitos Porque Hace poco he muerto Y he perdido Pues mis cosas Me hace falta Pantalón y bota De De diamantito No me estoy dejando Nada ¿Verdad? ¿O sí? Por ahí Por ahí hay hierro ¿Por acá qué hay? A ver ¿A cuál voy primero? Bueno Voy por el hierro Voy por el hierro Y luego me vengo para acá ¿Vale? Voy primero por el hierro Chicos Y luego nos vamos aquí Con el creeper A salvar al creeper A darle un besito En la cola Perfecto Voy a echar para acá Mi agüita Ahora vamos a salvar A el creeper Chicos Le vamos a dar un besito En la cola Ahora vamos con el creeper Primero lo primero Primero el hierrito Siempre en la vida El hierrito Nunca se desperdicia No hay nada más Es que no sé Estoy indeciso Oh lápiz azuli Belleza 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 Lápiz azuli Ahí me salió mal Uy Esto da Bastatito De experiencia Ahí me sirve Me sirve Va A ver Con cuidado Con cuidadito Con cuidado Con cuidado Ya está Vale Sigamos Esto igual me da Un chingo de experiencia Para las máquinas Que voy a hacer En un futuro Está Perfecto Ojito Lava Ok Buena señal Diamante Vamos chicos Diamante Los primeros diamantitos Pero solamente hay uno Yo supongo que solamente hay uno Conociendo mi suerte Voy a comenzar con solamente uno ¿Cierto? Si Si Pues si Parece que si Me tocó uno Creo ¿No? No sé por qué me traje los libros Me traje los libros Bandita Un segundito Voy a hacer así Voy a hacer bloques de carbón Vale Bueno A seguir picando Mi gente A seguir picando Vale Más hierrito Me gusta Vale Por aquí nos llevamos también Horacio Gómez Me estoy quedando Me estoy quedando muy corto de inventario Chicos Me estoy quedando muy Pero con muy cortísimo de inventario Por aquí hay más camino Por aquí hay más camino parece Hola No No hay más camino Vale Tenemos nueve niveles Chicos Dos niveles más Y ya conseguimos para el fin Lo que tanto anhelamos Solo dos nivellacos más Aquí habrá más camino Aquí habrá más caminito No No vale Mejor me voy de acá Voy a irme por el otro lado Donde estaba el creeper Ahora la salida de aquí Era por Por donde era la salida Chicos Por acá Por aquí no he explorado Creo Ojo Ojo al piojo Vale Pillamos algo grandecito Creo Por lo visto Cuidado Cuidadito Muertos Igual me gané un poquito de experiencia No pasa nada Ok Cuidado Cuidado Gracias esqueleto El pan esqueleto Ayudándome siempre En todo momento Buen esqueletito Comemos Hay diamante creo ¿Eso es diamante? Vale Perfecto chicos Hay Tenemos diamante Y una araña también apestosa Insisto en que no tenemos espacio Vale A ver si la fortuna Me sonríe Si el pico de la fortuna A ver si actúa o no actúa Me quedé sin música ¿Cierto? A ver musiquita 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 Esta de acá Vale ¿Qué onda señor esqueleto? ¿Qué onda señor esqueleto? ¿Qué onda señor esqueleto? Listo Me llevas tú también Oyen Solo tú estás jugando En el servidor Si de momento Solamente yo Es un servidor Si es el servidor que creé Para mis amigos Si de momento Solamente estoy yo Pero Ellos se conectan Creo hasta más rato De hecho me sorprende Que Tyler no esté conectado Posiblemente tiene trabajo O algo Pero me sorprende Que Tyler no esté conectado Él es de los más activos Junto conmigo De hecho Junto con Tyler Creo yo Que somos de los más activos No me digas Que el enderman Me siguió Hijo de puta Hijo de tu madre Hijo de tu madre ¿Qué crevo? ¿Qué crevo? No me di cuenta Pero bueno Si hubiera tenido Ya el encantamiento De botín Chale Se murió el zombie Ah Ya tenemos 11 niveles Chicos Tenemos 11 niveles Oh Belleza Eso significa que Ya podemos Si que si podemos Podemos chicos Hacernos el yunque Y podemos al fin chicos Poner eficiencia 4 Que lo tenemos por aquí el libro A nuestro A nuestro pico Tener el pico mamadísimo chicos Ya estamos a punto De tener el pico mamadísimo Solamente sería La eficiencia y ya está Bueno Faltaría eficiencia 5 Pero Lo voy a conseguir después Tu servidor Solo es para Java Es para Java y Bedrock Pero solamente es para amigos Brody Es digamos privado Porque tenía un servidor Para seguidores Pero todo se fue al chorizo Por un pendejo Que nos quiso joder la vida Se metió en mi cuenta Hackeó mi cuenta La del otro administrador Porque no sé que quería hacer La verdad Pero Bueno Ya es la cosa Que estaba amenazando También a los seguidores Por Whatsapp No sé que a donde Y por ese motivo Decidimos de momento Ya no ser servidor Para seguidores Vale De momento De momento Así quedamos Yo al menos Lo decidí así Vale Vamos a ir haciendo Los bloques Chicos Ya tenemos un bloque Por lo menos Voy a explorar un poquito Por aquí A ver que pillo Mientras se va cosiendo El El hierrito ¿Qué tal señor zombie? No me moleste por favor No me vengas A tocar las pelotas Hijo mío Que no me vengas A tocar las pelotas Hijo de puta madre Allá hay diamantito ¿Eh? Ay que coño La pólvora Me la quiero llevar La pólvora Sí que sí Me la quiero llevar Chicos ¿Por qué los minerales Se ven así? Ay la madre Es por un paquete De texturas que tengo Que justamente Lo bajé por esto Quiero que vean esto chicos Ahorita les voy a mostrar Por qué se ven así Un segundo Que termine de matar A este baby zombie Es por esto de aquí chicos Yo me los instalé Estos de aquí Son los que tienen En carmalan ¿Vale? No sé si lo han visto Carmalan 5 Gracias William bro Tú eres un capo amigo Vean chicos Yo sabía minar Antes Ahora ya no Estoy ocupando el vanilla ¿Vale? Pero antes yo sabía minar Con estos shaders Que son los shaders Que creo yo Que también ocupan En carmalan O son muy parecidos ¿Qué pasa con estos shaders? Que como eran muy oscuros ¿Vale? Yo me ponía Este paquete de texturas Que lo único que hace Es que los minerales Que estén en la vista Brillen ¿Vale? Para que ya no los pierda Porque a veces yo pasaba Tipo por aquí Y digo Uy No veo ningún mineral Y estaba aquí arriba Y yo no lo veía Porque estaba súper oscuro Y la antorcha No ilumina mucho Por eso dije Mejor voy a minar Sin Sin shaders ¿Vale? Y creo que voy a dejar De usar los shaders Porque a pesar de que se ve bonito Y todo Creo que le quita Para mí al menos Le quita la esencia Al Minecraft Pero por si acaso No es X-Ray ¿Vale? O sea Yo no puedo ver minerales Que no estén a la vista Por así decirlo Vale, ya está chicos Ya está, ya está Junque, junque Dejad que el junque Venga a mí Eso Pin Pin y pin ¡A la bestia chicos! El pico ¿Le ponemos nombre? Si Le ponemos nombre Ah, ¿puedo poner nombre? ¿Cómo le pongo el nombre? ¿Qué nombre le pongo chicos? Ya sé cuál El pico ¿Qué tal ese nombre? ¿Qué tal ese nombre para mi pico? Buenísimo el nombre, ¿no? ¿Qué opinan del nombre chicos Para mi piquito? ¿Sí o no? Que está piola el nombre El pico O sea, sí tal cual El pico Christopher comentando el lugo ¿Qué comentó? Jonathan Hola Servidor Se fue Fernando Está bien como lo escribiste Pero un poco Raro la letra La verdad Del follow Creo que le voy a poner El pico, ¿eh? El pico XD No va a ser cualquier pico Va a ser el pico chicos Sí, me quedo ¿Cuál es el nombre? Creo Ya está ya A la espada La voy a llamar Chunchumaru De En honor al anime este De Konosuba De lo que le pone Megumin Ahora sí Vean lo que pica Lo que pica esto Uff Belleza, ¿eh? Belleza Ahora lo que hace el pico Vean chicos Oh, ya Este es otro Uy, cobre Este ya es otro level chicos Vale, me sirve Lo que quiero hacerme Es otro escudo Porque estoy viendo Que este escudo No me va a durar nada Hacemos otro escudito Pimpán Hacemos el cambio Y tú te vas Te vas Porque yo quiero Que te vayas Llevo demasiada piedra, ¿no? Igual debería ser esto Pimpán Hacer esto así Hacer esto así también Que la flecha luego La voy a tradear también Así que no me sirve Vámonos chicos Vámonos Tenemos ya Ahora lo pendiente chicos Es hacernos Una espada mamadísima, ¿vale? Conseguir filo 5 Voy a ver si Tyler Tiene filo 5 por ahí Filo 5 Tengo ya el libro de botines Me hace falta igual la experiencia A ver si aquí puedo Andar un poquito de experiencia A la bestia Ok, demasiados bichos Este enano Ese enano es el que me va a joder La existencia, ¿eh? Y no tengo arco aparte A ver Creeper ¿Me puedes ayudar tú, porfa? Ayúdame ¡Bum! Listo No pude ganar la experiencia Pero al menos el Creeper Me ayudó a deshacerme ese enano Bueno Me ayudó a deshacerme ese enanito Ahora sí chicos Esto es otra cosa Otro nivel, ¿eh? El pico este Ahora sí Al fin ¿Cómo extrañaba la eficiencia La eficiencia en Cubolandia De Cubolandia 12 aquí? La extrañaba un montón Vale, tenemos dos diamantitos Uy, dos diamantes A ver si la fortuna Se aplica con esos diamantitos Y espero que sí A la madre ¡Ay no! No me jodas ¡Oh! No, no, no Puñetero lag Uy, me dio lag Me dio lag ¿Se imaginan que ahí muriese? A la bestia Me dio un lagazo Uff Menos mal que tengo protección 4 en el peto Bueno, tengo protección 4 en la cabezota Menos mal, ¿eh? Porque si no Uff, fíjate tú Ay, loco, me asusté Pensé que había muerto Te lo juro que pensé que ya estaba faqued, ¿eh? Por el culpa del lag, tío Pensé que ya había muerto ya Cállate ¿Eso es más diamante, chicos? Ah, no, es cobre, ¿no? Aquí hay más diamante Nice Ey, bis Vale, muerto ¿Me dio pólvora o no me dio pólvora? No me dio pólvora ¿Qué cagón el creeper? ¿En serio, amigo? Pero es que... No hay nada más Hierrito Esto pa' mí Veo cobre Me están disparando ¿De dónde? De aquí arriba, ¿no? Ay, la madre Pinche lagazo Muerto Ese cobre siempre me engaña Pienso que es diamante Ay, Dios Vamos, chicos Pulgar, manito arriba Si les gusta el directo en vivo Yo pienso convertir este mundo, chicos En un... Poco a poco En un Minecraft técnico, ¿eh? A ver, ya que no lo comencé técnico Pero en un futuro Pienso poner bastantes granjitas En este servidor Que es para amigos Pero todo eso Irlos aprendiendo poco a poco Porque ya saben que yo Hacer granjas No me las sé todavía Hacer muy bien ¿Qué tal, amigos? Muere Muere ¿Vas a subir? Gracias Muerto Se quedó atascado ya el zombicito Oh, aquí están los otros diamantes ¿Vale? Tenemos de momento cuatro diamantitos Ocupamos A ver Siete Ocho, nueve, diez Once diamantes Para la armadura completa Otra vez No sé qué carajo estoy haciendo Espera, no viene el basurero, ¿no? ¿El basurero viene? No viene Perfecto Aquí tenemos, chicos Un plugin descargado Que es como un basurero Que cada cierto tiempo Viene a borrar todos los ítems Lo bueno es que avisa, ¿eh? Por el... Por el chat Así que estaba pendiente Si no venía el basurero Porque capaz pico los diamantes Y se lo agarra el basurero Y lo borra A ver, por aquí también Iluminamos Me quedé sí sin antorchas ya, ¿eh? Ojito No, no, no ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué voy a ir con carne podrida? Esto por acá Esto por acuya Listo A la bestia Calamar truco, ¿eh? Pensé que se iba a morir He visto calamares así cayéndose Y se han muerto Este campeón sobrevivió Ya no quiero vivir Dijo la frase de Apo Y se lanzó sin miedo al éxito ¿Qué servidor? Es un servidor brody privado, ¿vale? Es para seguidores Es para amigos Que tengo aquí cercanos O gente de mucha confianza Y eso Un servidor para amigos, digamos Lo que suena a lo demás Lo que digo a veces suena feo, ¿eh? Un servidor para amigos al cual Para amigos que tengo ¡Eh! ¡Eh! Comité de bienvenida, ¿no? Comité de bienvenida Entra el rollito Y me sales tú, ¿verdad? Hijo de tu madre Ok Experiencia easy Experiencia gratis Ven a che pa' acá Dame la patica No te la puedo creer Un día más Más billones de visitas A la madre No ¡Eh! ¡Eh! Hijo de puta ¿Cuántos esqueletos? Hay demasiados esqueletos Cuidado Cuidado, ¿eh? Cuidado que hay demasiados esqueletos Dame un segundo que como ¡Ahí hay otro esqueleto! Ok, cuidado Cuidado, cuidado Cuidadito, 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 cuidadito Me hace falta un arquito, ¿eh? Lo dije antes y lo digo ahora Que me hace falta un puto arco, tío Aquí hijo de puta Mira como se esconde el arquero El zombie sirviéndole de tanque al arquero Se muere tu tanque Quiero la armadura completa Pues me faltarían tres, ¿eh? Para la armadura completa de diamantito Tres de diamante más Si no pillo en esta super cueva Pues... Pues nada, me voy Me voy a minar abajo En la capa menos 57 por ahí O 58 Ahí me voy a ir a minar Un ratico No se olviden mi gente hermosa Que pueden dejar su buena compartida Poner en el chat Signo de exclamación Notify Para no perderse de los directos Y que Facebook siempre notifique Cuando estemos peleando Contra este esqueleto Hijo de su madre Muerto A la vez esto baja hasta Hasta el quinto culo ¿Qué tal amigo? Va para nada más la bajada Full bajada Y no hay nada aquí abajo Qué cagada Esa es publicidad engañosa, ¿eh? Que hay una full bajada aquí Es toda épica Y no... No hay nada Promete mucho Y da poco esta bajadita La verdad Voy a echar por aquí el yerrito Vamos, mi gente hermosa Todo el mundo a compartir A reaccionar A ver Esto me lo llevo Esto por acá también Esto por aquí Ya me quedé sin espacio, ¿no? Para el... Así entonces Que el yer... El oro lo vamos a ocupar Ahorita, chicos Para la manzana de oro Lo que no sé Y quiero averiguar Es cómo, chicos Cómo hacer que un aldeano Se convierte en un aldeano zombie Y sin que muera Lo estoy probando en creativo Así según a ojo Y no, se muere más que todo A veces sale Pero esa es la suerte De que un aldeano Se convierta en zombie, ¿sabes? Simplemente pasa que El zombie lo mata el aldeano Eso es lo que no quiero yo Podría botar el hueso Dame eso Perfecto Vale, tenemos 12 de experiencia Me sirve De hecho ya podría ponerle A mi peto El... Lo de reparación, ¿no? No me digas que mi yunke Lo dejé atrás No lo piqué al yunke ¿Verdad, bandita? No lo piqué al yunke Puta madre No piqué al yunke, loco Me olvidé al yunke Que soy hijo de mi madre Bueno, ni modo No importa, bandana Sacamos más hierro Y nos hacemos otro yunke No pasa nada Igual lo vamos a quedar Un buen ratango en la mina Así que... Ya ni modo Ese yunke ya fue Aquí está el yunke, ¿no? Aquí está el yunke, bro Perfecto Lo único que tengo yo de mal Lo que no me gusta Es que soy bastante despistado O sea, de reubicarme en Minecraft Digámoslo así Me cuesta un poquito Como que ubicarme, ¿sabes? Vale, me sirve La camita esta La voy a dejar, creo Nos podemos hacer más A ver Pues aquí el lío ¿Qué hacemos aquí? Voy a hacer bloques de carbón Perfecto Me llevo esto Quitamos el carboncito Tengo yunke Esto por acá Eso Ahorramos espacio Nice Dame la mesa de trabajo Vale Listo Vámonos, mi gente Esto lo picamos Esto porque sí Porque sí Qué genial el servidor Gracias, brody Gracias Aunque recién comenzamos Hace dos días, creo Hace dos días Comenzamos ya con el servidor Y la verdad que va muy bien O sea, el lag es muy mínimo Es un servidor también gratis, chicos Por si alguno está interesado En crearse un servidor Que no les cueste La creación casi Y que Puedan jugar con sus amigos Así de chill Y no les cueste nada De dinero tampoco Les recomiendo a Ternos Pero si van a jugar Con pocos amigos Si van a jugar con 5 4, 3 Pero no les recomiendo Jugar con más amigos En a Ternos En esta página Que les estoy comentando Porque si no El servidor va a ir Muy lagueado Es lo malo también Ok No hay nada por aquí Lo bueno, chicos Es que tenemos en casa Libros de reparación Para la armadura de diamante Que nos estamos a punto De recrear aquí ¡Esplota! ¡Sapum! ¡Uy, la bestia! Cayó un puñetero Creeper del cielo Me cayó un Creeper del cielo En mi espalda Todavía pinche campero Anqueroso y espaldero Me recuerda a eso ya Free Fire ¿Qué es esto Free? Salió de mi espalda Hijo de su madre Hijo de su puta Me cayó del cielo ¿Cómo quisiera que me cayera Del cielo así La persona que amo ¿No? Pero, uff No se puede O sea, ya la tengo Pero que caiga así Del cielo para mí O sea, uff ¿Cómo quisiera? ¿Cómo quisiera? ¿Cómo quisiera? Sí, como quisiera Porque ella está en Perú Así que, lastimosamente Me da chiste el nombre De mi pico El pico Ahora que lo pienso Le podría haber puesto El emoji de sorpresa En vez del emoji de XD O sea, en vez de poner XD Le hubiera puesto El dos puntos Y el ¿Cómo se llama? Y la O Para que parezca Como cara sorprendida Estaría piola así ¿Hola? ¿Por este huejote Habrá algo interesante? ¿Hola? ¿Hola? ¿Horacio Gómez? Horacio para las manzanas ¿No? Importante ¿Vale? ¿Tenemos lava? A Venus lava ¿Tenemos diamante o no? No, pero tenemos hierro Me sirve Igualmente Messi, eh Es un Minecraft Completamente chicos Vanilla, ¿vale? No hay ningún mod Ni nada Sí hay un par de plugins Pero uno es del basurero Y otro no sé Qué plugin le metió Al otro men Pero son plugins Que no afectan nada A la jugabilidad, digamos O sea No hacen que se pierda La esencia Del Minecraft Vanilla Vamos a subir con agüita En lugar de gastar Nuestra preciada piedrita Vámonos por aquí Perfecto Hola Pablito Tu, tu, tu Que lo sierra Esa era tu casa, ¿no? Oh, y ok Ahí te voy Que hicieron doler Los oídos Ya, cagada ¿Qué pasó? Este pico ¿No es? Es el pico mamadísimo ¿De dónde se acasa? ¿De los aldeanos, po? ¿Tienes tener? Sí Tyler había tenido también Aldeanos Y ahí también ocupe De los aldeanos de Tyler Ya está todos los encantamientos La reparación la conseguí A 10 esmeraldas La reparación Ahora sí quiere entrar Dale, dale No tengo diamante Estoy juntando para el maura Si consigues el sobra Te doy Si consigues el sobra Ya, ya Te regalo Si acata lo necesario Para minar Pues y ahorita te doy El pico de diamante ¿O cómo crees que te lo de? De aquí no me salvo Creo yo Sería que te pegue aquí Y luego te vayas a la casa No sé No tengo nada No Estoy buscando De hecho Materiales para hacer Monjunque Cosita Sí tengo 8 diamantes ahorita Qué pillado 8 diamantukis Ahí es fortuna 2 Por si acaso Está barato Igual te haces fortuna 2 Más fortuna 2 Ahora es fortuna 3 Vale Es fortuna 3 Pero lo junté Dos fortuna 2 Y me salió El fortuna 3 Lo que es complicado De pillar Es la experiencia Loco ¿Cómo andamos? Olor ¿Qué tal? Olor ¿Te llamas? Olortegui ¿No? Olortegui ¿Qué tal panita? A ver por acá Esa mandarina Para mí Y las papas No, sí puedo comer Ah, no, no puedo Ah, no, no puedo comer Ya sabes por qué No puedo comer de momento Ni modo No puedo Estaba ahí en el otro cuarto ¿Sí, acá? Sí, sí, aquí, David Ah, no sé Seguí aquí, creo De bueno Ay, mi cuello Un segundo, chicos Un segundo Que mi cuello me está doliendo Estos audífonos Son una cagada Creo que, chicos Voy a activar un segundo Los parlantes, ¿va? Un segundo Vamos a estar con parlantes Espero que no se escuche doble Pero es que Los audífonos Me hacen doler ya Son como que Chicos, se escucha doble Me avisan Vale, si se escucha Un poco raro Se escucha doble Ok Si lo escuchan mal O doble Porfa Me avisan O doble No me convence Meterme ahí Vámonos Bueno, ya no hay nada más, chicos Creo que no hay nada más Creo que ya Me he sacado todo de aquí Así que vamos a picar Hasta la capa Menos 57 Bienvenido, güey Bienvenido Vamos a meternos Vamos a meternos Al nivel de los diamantitos ¿Qué hay aquí, pues? Oh, lo ves, tío Cuidado, eh Ojo, cuidado, eh ¿Qué hay por acá, pero? Vale, Messi Me sirve ¿Esto ya lo había visto antes O no es la pregunta? Siempre por seguridad Siempre que van a minar Chicos, traigan Hacen su cubito de agua ¿Vale? Sí, estoy pensando No puedo Voy a perder la mina Es una cueva grande Ya tengo acá Un diamante Ya puede Grom va a volver Volver aquí Vení para acá Anotate los comandos De la casa Y te pego otra vez Vienes y te vas Por eso, pues Lo mismo, pues Es lo mismo, casi Anotate vos los comandos Que sea más fácil Que me edite Los comandos ¿Dónde estabas ahorita? Sí, es un diamante Juego de tomar A ver Está en la dorada Pero toda la mina No, no tiene nada De relación Porque yo estaba Por eso Con una cierta parte De poquita ¿Qué capa está? La de 4 Menos Menos Pero ¿Qué querés vos? ¿Mi pico? ¿Querés que te pique? Sí Ah, ya Ya voy para allá Ya llegué Eso es 10, ¿no? Tengo 8 diamantes A ver cuánto me da Uy, me dio harto Creo, ¿no? 9, 10, 11, 12 Me dio 4 diamantes Agárrate, agárratelo, agárratelo Ya, ok, ok No, 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 no Puta ¿Qué querés que me mates? En cada arriba Tengo unas cuantas cosas Ah, si querés te mato Puta, dame la diamante Ahí te mato No, no, no Está matando Mira, pero no No Me agarro tu cosa O la vas a venir a buscar Lo agarro La carne y el carbón Nada más No tengo espacio, mira Ni para agarrarme tu cosa Voy a tomar esa carne Ay, ¿por qué? Ya, ahorita, ahorita Ahorita borro, ahorita borro Ah, la mesa ¿Qué querés que borre? La mesa Nada más Creo, el carbón lo tengo Lo recogí el carbón No, te puedes ir a sacar Acomodate, sacate Madera Creo un poquito De mis cofres De atrás de mi casa Creo Más diamantes de aquí Explote Oh, lo bestia Se escucha fuerte con los bajos Oh, la madre Ay, mira cuánto me dio Cuánto Ah, no, no me dio mucho Con tus diamantes tenía ya 12, ¿no? Me dio 4 La pila azul La pila azul Tranquilo La pila azul Esto sirve para hacer Esto tengo que Alguien tiene que enseñarme, chicos Cómo hacer Alguien sabe cómo se hace la La granja de lava Que se hace con estos picos, ¿no? Karen lo hacía Y también Tyler Yo supongo que voy a poner el pico Pero no sé exactamente cómo Qué tengo que poner encima del pico Pero me voy a llevar esto un momento Me lo llevo, me lo llevo Ah, me voy a sacrificar el hacha, chicos Sacrifico el hacha Pero me voy a llevar varios de estos picos, ¿vale? Para hacer la... Con esto se hace, ¿no? La mina de... La granja de lava Chicos ¿Cómo se hace más o menos La granja de lava? Y Dania Cepeda ¿Cómo andamos? ¿Qué pasó, polo? Esto me interesa La madre Ah, no ¿Es esto de aquí? Ah, ¿qué pasó? ¿Me votó? ¿Perdí la conexión a internet o qué? No, qué raro Me votó, ¿eh? Súper raro, chicos Me votó el juego ¿O se guían el servidor? ¿Te votó? Oye, nos votó el servidor, chicos ¿Qué pasó acá? ¿Nos hackearon o qué? ¿Qué ha pasado con el servidor? Gracias, chicos Por esas 74 reacciones A la bestia Subimos rápido, ¿eh? Sigue prendido, creo El servidor Está aquí Lo veo bien prendidito Pero no sé por qué No me dejaba entrar Anfitrión desconocido ¿Cómo así? ¿Cómo que anfitrión desconocido? ¿Qué pasa con el server? Tengo internet, creo, ¿eh? ¿O no? Dime que me dejas entrar Anfitrión desconocido ¿Por qué sale eso? Cargar la página otra vez ¿Ah? No se ve Solo yo decido cuando se muestre ¿Qué será, no? A ver Actualizar No me deja entrar, ¿eh? Nos hackearon Otra vez Voy a volver a poner Los datos, creo Del servidor A ver un momento Voy a apagar esto Un segundito Paciencia, chicos Voy a volver a poner Los datos No sé qué pasó Sinceramente Ahora sí me salió ¿A vos te deja o no te deja? A ver, chicos Muestro pantalla, ¿eh? Ya me deja, ¿eh? Ya entré bien yo, al menos ¿Se puede ver, chicos? ¿Pueden ver mi pantalla? Bien, vamos Qué raro Pero es lo que me pasó Súper raro Me sirve Estoy reuniendo Varios de estos picos Oye, da mucho pedido, ¿eh? O sea, sí, claro O sea, a veces me da un diamante No basta Es la que tres Cuatro No tengo mesa, pero Necesito botar mi mesa Explote, explote No tengo mesa Lo que podríamos hacer Sería que te grabes Como te veo las coordenadas De tu casa Y hacemos doble TP No tengo casa, ya Otra vez se me fue Entraste, voy Se me fue, mira En internet no puedo picar nada Como me pasó hace rato Posiblemente ahorita me boten Y bien, entraste, mira Creo que ya Entraste ahorita voy Y se me puso así ¿Qué pasó? ¿No tenés algo? No, no, por eso Ahorita ni bien, entraste Justo cuando entraste Ya entré y me diste Y ya se trago todo ¿Qué será? What the fuck ¿Qué bestia? Está vendendo en internet Pero ni bien entraste Fue que raro Fue de coincidencia Haber salido un rato Fue de coincidencia Lo que pasó Que raro Ahorita Que fue de coincidencia Ni bien entraste Ni bien, bien Picaste Ya entré y Se me la dio No, aparecí lejísimo ¿No cambiaste el servidor de Minecraft Por si acaso De diversión No me deja Qué huevada No me deja Chicos Ay, esperar tantito Paciencia La gente se va yendo Igual Pero ni modo Hay que esperar A que esto den No sé por qué No me está dando No quiero explicar Salite un ratito Salite un rato Quiero saber si es No, no me voy a terminar Todo Que raro Puede que sea No, ni idea La verdad Estoy sin internet Estoy con internet Qué raro Y esto me carga O no me carga Mira Carga bien Mira Tengo internet Y va bien Nomás el internet A ver Déjame entrar Vamos Vamos Se reinició el servidor Bueno chicos A esperar Que se reinice El servidor Mientras tanto Voy a ver una cosa Voy a crear Un mundo de prueba ¿Vale? De creativo Hasta que se vaya Reniciando el servidor Quiero saber Cómo se hace El ¿Cómo se llama esto? El La granja de lava Alguien chicos Que sea aquí Un poquito técnico Que sepa Cómo se hace La granja de lava Se hace Con los picos Estos Que no sé Cómo se llama Esperatitas ¿Qué que son? Se ocupa Los picos Y no me acuerdo Qué más Creo que eran los picos Arriba Creo que era piedra No sé qué usaban arriba Y no me acuerdo Cómo era chicos La granja de lava Igual voy a ver Un video ahorita Creo Para hacerlo Ya que me estoy Llevando picos Uy qué bonito lugar Con la aquí en esta Está bonito Venga Vale Ya Se hacía con los picos ¿Cómo se llaman Los picos estos Que pillamos En las cuevas Ojo Pero cómo se llaman No El Por el cuerno Ya Ya se prendió Vamos para allá Sueno doble Anfitrión desconocido Me sale No se puede chicos Algo ha pasado Anfitrión desconocido Voy a volver a Creo que voy a hacer Lo que pasa chicos Un segundo Voy a apagar la pantalla ¿Vale? Pablo no entré Por favor Espera Apagué la pantalla ¿No? Vale Perfecto Esto voy a hacer Mira Creo que esto cambia Pablo se está cambiando Creo Tengo que volver a anotarlo Para mí al menos Se cambia Luego Creo que ahorita muer Luego cuando vos entrás Con el mismo IP A mí me bota creo No, ahorita entró Medio mal La conexión me va bien Pero entró todo raro Ahí está Pero estoy otra vez Lagueado No, no estoy Lagueadísimo Entré Lagueado creo ¿Qué pasa con el servidor? Internal Jave Exception Ya me ha aparecido Varios veces Pero no sé Para qué No sé Qué significa Vale Un segundo Chicos Borralo Borralo Espera Mira Por ejemplo Mira Ahorita quiero ver Si se cambió Mira Se cambió No se cambió La IP No La misma Ah no me deja entrar Bienvenido Bienvenido wey Bienvenido Gracias por honorita Al directo Brody No me deja entrar Al micro Dale a tu cuerpo Alegría Macarena Tu cuerpo Para la alegría Cosa buena Dale a tu cuerpo Alegría Macarena Hey Macarena No te lo puedo Dictar Pero te lo paso Por Whatsapp Qué cagada men Voy a hablar Con el administrador Chicos Que me arregle Este problema Porque si no Ya me dejó De entrar Por lo menos Creo A ver Lleva bien Pueden ver Mi pantalla Chicos A ver Comparto pantallita De momento Me deja picar Pone otra vez Los datos A ver Si a vos Te deja Y no me interrumpa A mi Qué es Qué te parece Creo que está Teniendo problemas Sabes Con qué Con el Pugin este Que es para Que jueguen Los de Java Y los de Bedro Yo puedo Entrar bien Y creo que Vos igual Podés Me dio Bien Pero Cuando entramos Los dos A la vez Creo que No dejan Hay un Problemita Creo No 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 Fíjate Si lo pusiste Bien Pero ya Te lo muestro ¿Lo muestro o no? Me avisa No sé No sé por qué No te deja entrar Loco Báganza 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 Me quedé sin escudo Wech Esperame Me quedé sin escudo No sé qué pasó Mi niña La verdad Pero no quería Entrar Puerto Puerto Aquí está el puerto Mira Me van a pegar Creo Es que a mi primo No sé qué le pasó Que no le dejaba entrar Entró A mí me fue mal No sé Fue raro Dale Perfecto Ya entraste y me deja ¿No? Ya está bien Creo que ya se arregló Ya Qué raro Pensé que nos habían Hackeado O algo No sé Está súper raro Chico Súper raro Ya perdí todo mi cosa ¿Qué tenías? Tenía tu cargón Como 28 de bloques de carbón Efe Te puedo compartir un poco De cargón He conseguido bloques de carbón Mira 31 bloques Y tengo aparte en casa Te puedo compartir un poco De lo que ocupé ¿Cuándo tenías de hierro? 98 Sí Todo frío Estaba en el cofre de arriba ¿El cofre desapareció o qué pasó? El bloque de cobre fue yo Ah La Yo te maté para ir arriba Y coger mi cosa Y se me te puede mandar agua Se quedó burrera Conseguido solamente madera Te paso hierro aquí Debe para que quite Hacete un pico de piedra Aunque sea Y me avisa para que te pegue Aquí te paso lo demás Conseguido lo básico Para minar Carabón te va a pasar Ya no te preocupes Pero conseguiste lo básico De maderita ¿Puedes acortar? ¿No? ¿Estás aquí? Ajá No, pero que vos tenés que Pucha No puedes tomarle fotos Vos de que a mí me va a costar Ay, guelgo En la acción se mete En la acción se mete En la acción se mete En la acción Ese es el acción Y te mato mejor, ¿no? No, acción se mete En la acción Y te mato después No vas a salir de aquí ¿Te vas a quedar aquí vos? ¿O qué? No, nada Se la dio, se la dio Hola madre Anda re mal El servidor ¿Ya? No sé, pues Guardar las coordenadas Por eso te digo Te mato Para que volvás arriba ¿Lo ves? ¿O no? No, es que mi cámara Se rompió Pues también Entonces, ¿para qué querés Que te te pegue aquí? Para que Saca el foto Y vamos a la casa Pero como Yo no sé las coordenadas De la casa Bueno, sí las sé Pero lo que quería evitar Es abrir Buscar en screenshot Copiar uno por uno Esa es la weá Ya, ahorita Tome la captura La coordenada Tengo que ir aquí Al screenshot Tengo que buscar aquí Y toda la cosa Esto es lo que quería evitar No, verga Ahí hierro, mira Llévate eso Cuidado Estamos un poquito Lagueados A ver Este es el de mi casa A ver Menos 788 Chale Un rato Vamos a pausar Lo de la minada ¿Qué querés Pablo Que hagamos arriba? Primero la cosa Tiene que haber Ya vení Me he probado Pero yo ¿Por qué me tengo que ir? Porque me dame la cuenta Oscar Me va a dar mil pico Y a ver Le voy a dar un poco Dejadarla No voy a dar Dejadla No voy a dar Bueno igual Acabo que ya tenía que venir Porque tenía que quemar Toda esta cosa Que conseguí Pero igual Voy a volver Chicos Vale No piensen que yo Me voy a ir De acá O sea Yo un ratito Piensen que Ayudo a mi primo Y me voy Que querías que te haga Un pico y una espada No No tengo todavía Creo que así me alcanza Con una armadura de hierro Del hierro cocido Que tengo digamos Toma tu pico Toma tu espada Ay no ¿Se borraron? La espada No el pico No Entonces la espada No se borró nada Mira Está bien ¿no? Pico y espada Está bien Me asusté ¿Sabías que las Espelotemas Puntiagudas Sirven para Multiplicar infinitamente? Ah para Multiplicar infinitamente Ah sirve para ¿En serio? Para multiplicar Pociones ¿No sabía loco? ¿Cómo se hace eso? ¿En serio? ¿O es bait? ¿O sirve? Ya voy Ya voy Ya voy Solo que necesito Necesito más ahorros Ah chicos Y ya que estoy De hecho Un segundito Por favor Voy a poner De reparación A mi petito ¿En el libro? ¿En qué? Ya puede No te regalas Todo Bueno No me regalas Nada cuando estás ahí Apenas regalaste un poquito No Costó que me deje Carajo Estoy a ver otra cosa Costó que me deje Mierda En serio Cuidado Deberíamos 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 No Pero recién Deberíamos 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 No tengo Libro No tengo Ningún libro Pa' pico Pablo Mira Reparación Empuje Bueno sería El pico La reparación No Pero la reparación Cuesta No tengo Experiencia ¿Puedo Verde? Tomo 10 no solamente ¿Qué es? ¡Ah, madre! Me vas a hacer Ya está toda mi experiencia Aquí logrado conseguir Apenita Mejor ganarte Experiencia Y comprarte Uno de esos Mi esmeralda La gasté Toda, chicos ¿Qué hice con mi esmeralda? Ya no me acuerdo Ya Mi esmeralda ¿A dónde la guardé, chicos? Pues ya no tenía Nada más De esmeralda Ah, creo que Me quedé Con cero De esmeralda Sí, sí, sí No tengo Esmeralda Tengo que Quiero Esmeralda Creo que Me maté A pico No más Nada más No querías eficiencia Todo eso No, pues ya no tenías Ni modo Toma Le he gastado Pues tenía Tengo que ir También a recoger A silla Una de este Yerro Un modo Un escudo Y un hacha Nada Un escudo Y un hacha ¿Sirve el pancito? ¿Sirve el pan? Sí, también el pan Bueno, ya Toma chorotones Le doy carbón Hice un escudo, creo, ¿no? ¿O no lo hice el escudo? No lo hice el escudo Todavía ¿Qué más querías? Antorcha, ¿no? O sea, caraboncito Ahí te doy Te voy a dar 10 bloques, ¿ya? ¿Sirve? Sí No, 10 bloques Que lo descompartí Sin querer, Toma Ya están A veces Si querés algo más Un hacha De 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 Te recomiendo arcilla, Pablo Y ahorita voy a ir por arcilla Se consigue fácilmente, Toma Los míos están Ahí, mirá En la casa de tierra Que está ahí, mirá Mi pantalla Por ahí al fondo Lo vas a pillar, creo Allá, mirá Al fondo Fondico Al fondo De sitio, compadre Me hace falta más Chicos, ahorita voy a devolver la mina ¿Ya? Solo necesitas Caldero Espelotemas Junciagus Y agua Eh, roba Eh, roba Me me despelle ¿Sabes cómo hacer? Estaba buscando yo un mentor Que me enseñe cómo hacer la granja de lava De hecho, puedo copiarme, ¿no? Ya que estoy aquí Porque no sé cómo se hace, la verdad Eso nunca lo he hecho Pero vi que se podía Y nunca entendí la mecánica Aquí Aquí creo que lo hicieron Voy a chequear un ratito En lo que se cuesten mis minerales ¿Cómo se hace esta cosa? Porque esto me interesa, eh Para no usar carbón Está súper chido Esto va acá, chicos ¿Cómo se hace? Ah, se pone un cubito de lava Ah Y luego es dos bloques Vale, aquí está Ah, ya, ya Y justo donde está aquí la Puso la... Ah, vale, vale Ah, sencillo Esto me voy a hacer yo Es del... De aquí, mira Esta es la casa de Tyler Ahí Mira Guírate por mi casa de madera Ocupalo, creo Todos somos amigos Podemos ocupar Siempre cuando no destruyas nada No te robes nada Ahí está, mira Ve, hijo mío Córrele Ahí pon La de piedra La que tiene la barricada De piedra Esta agua está fea Oye, me voy a pasar después El otro Está en la espalda El otro agua Esta agua está fea La verdad no me gustó para nada Voy a cocer más hierro Ahorita voy chicos Y vamos a sacar todavía más hierro Del que... A la bestia Necesito más carbón Necesito más carbón Todo esto lo voy a convertir Chicos En bloques Vale Todo esto va a estar De momento en bloques Si quiero coleccionar todo esto Así en bloquecitos Vale Podría poner un barril Pero yo saben qué Voy a hacer después La zona de cofres Yo voy a hacer una zona de cofres Gratis Si, sencillo Mi bebé es inteligente Oh, que lindo Eh Eh, Karen No, a Tyler No sé Si se harán algo Que yo sepa, ¿no? Todavía Que yo sepa No son todavía algo O quién sabe, ¿no? Capaz sí Ya A ver Te había dado a vos chulatones, ¿no? Si Y tengo más, mira La suerte de quien ayuda, chicos Eh, tengo comida para cocinar No, peor, ¿verdad? Quiero que esto se cocine rápido, loqueta Bueno, esto lo puedo dejar ahí, ¿no? No me vas a robar, Pablo Esto lo voy a dejar aquí nomás Y ya me voy yo De momento los bloques van a estar aquí, ¿vale? Y que se vaya cocinando todo lo demás Ah, sí, 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 sí Ahí no ¿Puedo dormir, Pablito? Aquí hay cama Me alcanza cabalito, ¿no? Para armadura, de hecho Los aldeanos de... Están ahí abajo Hay una trampilla En una casa En una casa de madera Que te lleva abajo En su casa de madera Ahí es, es ahí ¿Por qué es eso? Hay una trampilla abajo, mira Por ahí te metes Y ya tenés los aldeanos ¿Pero tenés esmeralda o para qué quieres? O para saber, Román Ya, ahí están Yo te recomiendo arcilla Yo, de hecho, chicos Hasta que esto vaya cociendo ¿Por qué no? Digo yo ¿Por qué no me traigo arcilla? ¿Pablito, dormamos? Aquí tengo cama En mi cuarto, dormita A pasar la noche Y podamos investigar mañana Puta No, esta no es mi cámara Ay, mi cámara es de mierda Pásame la jarita de agua Que está ahí en tu palo Yo voy por arcilla A ver quién consigue más La verdad es la arcilla me gusta Tengo todavía un lago Que no lo terminé De sacar por completo Ya voy pillando Tres laguitos Con Un tí Dice, sí ¿Ya son algo ya? ¿Cómo, cómo? ¿Ya son algo? ¿En serio? ¿Ya es oficial? Hola, me he hecho Esa no me la sabía, hija mía Ya son algo, ¿no? Guantan animal Cuarzo Esto por acá Esto por acá Voy a hacer también bloques De esto que se ven súper bonitos Vean Oh, qué bonito Are you like it? Esto por acá Tenemos huesitos Se ha venido el geico Vale, entonces con esto Vale, ocupo entonces Hacerme más cubitos ¿No? De hecho, un segundito Que me voy a hacer cubitos Y me voy a traer cubos con lava, ¿eh? ¿Cuántos cubos? Ni chucha idea Pero voy a ocupar cubitos Vale, lo que voy a hacer Es que me voy a llevar hierro Vale, hierro así Y en seco Un momento Un momento que estoy pensando Que estoy craneando aquí Y lo que voy a hacer es Que voy a hacer Unos cuantos cubitos, ¿vale? Y esto lo voy a llenar con lava ¿Qué pasó? ¿Ok? Vale Creo que con cuatro De momento voy a comenzar con cuatro, ¿ya? Tu casa está pequeña Esta no es mi casa, bro Esta es la primera Como el refugio que teníamos De un aldeano Esta es mi casa Que igual está La verdad que sí está un poco pequeña ¿Vale? Pero decidimos hacer una casa ya más Más Que no nos cueste mucho Porque en Cubalandia 2 Gastamos mucho tiempo Días de hecho Casi una semana Haciendo la casa Poquito a poquito Y Para que después se borrase Fue como un poco No sé ¿Y esto quién es? ¿Quién hizo esto? ¿Quién hizo esto de aquí? Oh, se ve chido A ver, pero no se pasen, loco ¿De quién es esto? Mira por mi casa Esto va a crecer Que no creja por aquí Porque mira Queremos hacer algo No nos va a dar espacio También el Brody Mira O creo que lo hizo mi hijo No sé Al que adoptamos Adoptamos al Weasel De que el top donador Lo adoptamos Para que sea nuestro hijo Así de error Va Para divertirse Lo que Mételes de cuerpo Alegría Macarena Con 4 de momento está bien Con 4 Nice Vale, voy a guardar todo esto Y vamos a irnos en búsqueda De la buena De la buena arcilla Un ratico Y luego volvemos otra vez A la mina Y así chicos ¿Vale? Quiero pillarme Como dije antes 8 de diamante Aparte De la armadura que tengo ¿Vale? Esa era la idea que tengo Ya la estoy cumpliendo A cabalidad Y las antorchas Las voy a guardar Porque como no voy a ir a minar No las voy a ocupar Así que Esto se viene por acá Esto por aquí ya El horno tampoco Esto Meh Más o menos Sí, ¿no? Está bueno Y no tiene copyright Mira Es el remix Hola, buenas tardes Bro, buenas tardes Alexis ¿Qué tal pana? Ahorita vamos a ir por la arcilla Puta Yo guardé mi Mi pala Voy a hacer más palitas De hecho Unas así Vale Vámonos Esto lo dejo cocinándose Vamos a por Por la arcilla No me acuerdo Dónde estaba la arcilla Creo que era por aquí Había por aquí Chicos Un lago Donde había Arta arcilla Nomás Bueno Ni tanto Pero había un montón De grava Y yo supongo Que si sigo por allí Voy a pillar más No lo terminé De explorar por completo El lago este de aquí ¿Puedo jugar contigo bro? No se puede Lamentablemente Brody No se puede ya Ya el servidor Cubaland Ya fue cerrado El de seguidores Ese sí Podíamos jugar todos Este solamente es para Para amigos Lastimosamente Por culpa de un pinche Hacker Supuestamente No, porque empezó a amenazar Creo No sé qué burro era hizo Ahí en el grupo Y tuvimos que cerrar El grupo de Whatsapp Y cerrar Cubalandia Y abrir otro servidor Que sea solamente Para amigos Solo quería joder Al final no dimos cuenta Que era solamente Un chico de 20 años Que quería molestarnos Pero igual Como la mayoría De mi grupo de Whatsapp Era niños Teníamos miedo Yo tenía miedo por eso Algo les pasa Del hacker De verdad Oye Qué cagada De one En escena Oh ve Graba Ya comenzamos fuerte La idea chicos Que tengo ahorita De llevarme Voy a llevarme Va Me voy a Me voy a mamar Pero voy a llevarme Siete chicos Siete Este Stacks De De bloques De Arsilla Este va a ser La idea Agarro eso Me voy Para casita Y con eso Creo que me da Para dos Stacks O tres Quien sabe Esa va a ser La meta Ah ok Pero es que Quería jugar Estoy aburrido Chale bro Y lo siento No se puede Actuimosamente A ver En un futuro No descarto Volver a crear Otro servidor Para seguidores De momento No pero Más seguro Que lo creen Lo voy a crear Si Aunque Se me está Acorriendo La dinámica Que podría Ser en el grupo De Discord Aunque cree Que no me daría No 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 Voy a pensarlo bien La dinámica Tenía una en mente Pero todavía No la voy a decir Porque No sé Si se va a poder En sí Vámonos ¿Qué? No Quería Ah por cierto Pillé Pillamos una manera Pablo Para hacer que Se parezca Que si estuviera Plugin de voz ¿Cómo se llama? Como tipo Karma Con el chat de voz Sin poner mods Por Discord Hay unos comandos Que te pones Pablo Y cuando vos Estés cerca de alguien Te metes automáticamente A su canal de voz Y todos se meten Así como se están cerca Y se alejan No Solito entra Solo tenés que tener Digamos Minimizado Discord Solito entra Y vas a hablar Directamente Te acercas a mí Digamos Te metes automáticamente En mi canal Sin que vos hagan nada Vas a hablar conmigo Ajá Porque bien Si o no Que está bueno O sea No tenés que hacer nada Vos solamente acercarte A mí Y te metes Discord Para que puedas hablar Conmigo Digamos Te alejas de mí Y se te quita el Discord Se te sale De mi canal de voz Yo soy de Bedrock Vale Vale Brody Alguien de aquí Sabe usar a Ternos Porque se me está ocurriendo Una dinámica Y es que podría visitar Sus mundos En supervivencia Vale Hacer un tipo Reaccionando a los mundos De mis seguidores Pero solo se lo tienen En Aterno ¿Sabes? Revisando los servidores De mis seguidores Puedo hacer No sé Todo eso lo tengo en mente Para un video Y también para hacer Obviamente hacerlo en directo Y luego subirlo a A TikTok O a YouTube ¿Quieres arcilla? ¿Quieres arcilla? ¿A dónde? ¿Quieres arcilla? Pues no sé Ahí está ¿Por qué no me deja? Ah, saliste Ah, sí te salió Cuesta pillar Madera, ¿no? Sí, sí Yo recomiendo Pablo siempre este método Mira Super sencillo Pillar así Uepa Aquí hay más arcilla Lo malo es este método Pablo al inicio Es el mejor Pero luego después Se van a acabar los lagos Tienes que irte cada vez más lejos Eso es lo malo Ya después recomiendo palitos Pero primero graba Digo, arcilla Perdón Sí o sí Primero recomiendo arcilla Chicos Para pillar esmeraldas Hola Te visito en otro video ¿Cómo? Hola Te visito en otro video Pero una pregunta ¿Te harías un Waterdrop De 50 bloques Y si lo haces Te sigo? Porfa Lo voy a hacer Eh Vale Lo voy a hacer Pero una vez Ahorita que encante Y que gaste Vale Mira, hagamos esto ¿Vale? Ahorita saco Quiero sacar arcilla ¿Vale? Me propuse 6 stacks De bloques de arcilla Saco eso Luego me voy a mi casa Encanto cositas Y hago el Waterdrop Porque ahorita lo que me da miedo Es que por si acaso Lo llegase a fallar O quién sabe Qué cosa pudiera pasar Voy a perder la experiencia Que tengo Y me cuesta La verdad conseguirla Así que En resumidas cuentas Lo hago más rato ¿Ya? Más ratico Pero lo voy a hacer Lo voy a hacer Sí o sí De que lo hago Lo hago Y si me sale Por favor Saquen clip Que me estaba saliendo Bien los Waterdrop Pero de 50 bloques No sé, no sé Depende también Un poquito del lag Porque es un servidor Pero me estaba saliendo Bien últimamente Isabela Mi niña Hola ¿Qué tal? ¿Otra vez? Por aquí ¿Cómo andamos? ¿Te te pego para acá? En lagos así Pablo Buscas siempre va a haber arcilla En lagos así De un bloque de altura Steve No sé Seguí estando con Steve Pobrecito Mi primo Como es de Bedrock Él está con una skin Piola Pero yo lo veo Como Steve Todo el tiempo Es el Bot Psycho Vale chicos Misión Si hay stacks De bloques De arcilla Vale Si o si Ya con eso Creo que me daría Para ponerme armadura Full protección Y reparación Chicos Creo yo Porque la reparación Es lo más caro O no No me daría No No me faltaría Creo que Lo pondría así La armadura Full Reparación Vale También la espada Y la espada La chetaría un poquito Pero la armadura No me alcanzaría Para poner la full Protección Todavía Mi color favorito Es Mi color favorito Es el 4 WTF De cual te fumaste Amiguito Su color favorito Es el 4 Ok Me sirve Me sirve Me sirve Que bueno Ahora si me caíste bien Espero que lo hagas bien Ay la madre Ok ok Ya Pero sin presión Sin presión Pero lo voy a hacer Y de que lo hago Lo hago Pablo Aquí pillé otra aldea También Lo pillé en directo Pero no hice nada Casi O sea Sigue estén los aldeanos Ahí Pero no importa No si ya tenemos aldeanos Es otra aldea Me robé Si el heno Por si acaso De los panes Me robé solamente El heno De los panes Ahí Sacando arcilla Lo malo es que está De noche ¿Traiste camita? No 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 tengo cama Yo tampoco Ok Vean chicos Mira para cuánto Se consiguen En el tiempito Que he estado Mira parido Cada stack Son 10 de esmeralda Creo 10 y pico Se consigue rápido Nomás la esmeralda Con arcilla Ya con madera Con palitos Si pero Al inicio No ¿Tienes discord? Si tienes Me lo pasas bro Oringa Paso el disco Joven Oringa Oringa Espéreme tantito Vamos a dejar Vamos a dejar Que se vaya abriendo Discord Para pasarles el link Aunque creo que El discord Lo tengo En el Lo tengo En el A ver Podría haber abierto También whatsapp Pero no importa A ver Se abre el discord En corto Y lo paso el link ¿Vale? Se está abriendo ya El discord No veo un choto Loco No veo nada Te lo juro Estoy ciego Aquí hay arcilla Dame 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 Imagínate encantar Este palo Con eficiencia Lo voy a encantar Chicos La pala Eficiencia Reparación Si o si Y rompibilidad Bueno Le voy a ponerle la pala Eficiencia Y rompibilidad Eficiencia 4 Fortuna Reparación Y rompibilidad Falta algo más A ver Pensar nada mal ¿Qué? Falta una Esa Esa Ah Eso sí Pero otro encantamiento No falta No creo Ahí está bien Entonces A ver Pues ya vamos bien Chicos Vamos a ver Cuánto Ya tenemos Un bloque Chicos Ya tenemos Dos stacks Perdón Ya casi tenemos Tres stacks De bloques De arcilla Recuerden que dijimos Que queríamos Seis stacks Seis De bloques Si o si Chicos Esa es la meta Ya creo que después De eso No voy a conseguir Más arcilla En todo el directo Son dos intentos Tal vez te doy Tres O no sé Si lo haces De la primera Te sigo en discord Y en yo Oh vale Perfecto Me gusta Me gusta Me gusta Me sirve Messi Ah el link Verdad El link de discord Que soy pendejo Un segundo A ver si no me matan Voy a hacerlo rápido Este es el link Chicos De De la página Ok Copiar el link Ahí está Lo pego acá Cuidado que me ahogo Me estoy ahogando Tomamos aire Y ahorita lo pego Chicos Aquí en los comentarios Vale Chicos Este es el A ver Un momento Un momento Fijar Listo chicos Ahí está en el comentario Fijado el link Del disco Vale Hola ¿Qué juegas? Server o mundo Es un servidor Es el servidor Que tenemos para amigos Mi niña Lastimosamente El servidor que teníamos Como dije antes Y voy repitiendo Varias veces Lo cerramos El cubolandia Que era para todos Para los seguidores Por temas de seguridad ¿Qué? 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 Va va Cuidado Cuidado Buscadle por ahí Hay harto En el mismo lado Grande Tener cuidado Con los creepers Nomás Y ya Te paso Te paso Te paso Pero tan oscuro Se ve Te voy a pasar La mitad De lo que tengo Mira Se acabo De ocupar yo Me traje poquitas Porque Como no voy a ir a minar Dije Es el grande lago Es el grande lago La mina de arcilla Le llamo yo La voy a llamar así Bro ¿Qué es arcilla? Ah ¿Para qué es la arcilla? La arcilla bro Se intercambia Con los aldeanos Por esmeralda Y es súper barato Es mejor que usar Es mejor que juntar palitos De hecho Para mí sí Vos también Deja a tu madre Muerta Ah Me dio cochinadas Esto no quiero que me dieran De esta cosa Por allá Estaba Por allá Mira Creo Creo que estaba por allá Todo recto ¿Por qué la aldea? Ya me robé Tigo El heno Nada más Ah Tururururu Tururururu ¿No vas a caer Sí, bro? ¿O todavía? ¿No? Saque, pesa Quiero pa' mi armadura Completa ¿De qué país eres? Fernando Torres ¿Cómo andamos, bro? Soy de Bolivia Soy de Bolivia, pana Se me rompió la pinche cosa esta Me distraes un ratito en el chat Órale, perro Órale, perro Órale, perro Órale, perro Órale, perro Vení, perro Vení, perro No En la vida real esto es un... Esto no es recomendable comer abajo del agua Perro del mundo Vale, nos quedamos sin pala Pero tenemos más, por suerte Tururururururururum Tururururum Ya saben, chicos Seis stacks de bloques Y van a ver, chicos La cantidad, la banda De esmeralda que vamos a conseguir Porque tengan en cuenta Que por 10 de arcilla Se consigue una esmeralda Y vean que ya voy llevando bloques Bloques de arcilla Así que nice Nice, nice, nice Vale, vamos a navegar Vamos a buscar por aquí Bajo del muelle Cerca del mar Vean la luna, que bonita Abrazado a mi nena Quiero estar Messi, Messi, Messi No sé ustedes Pero esta técnica Me parece más divertida que... Amiga, acá hay tres calderos de agua No sé qué entera Ah, no sé No hay idea Me parece más divertida, chicos Que... Eh, eh Que buscar palitos Que talar madera, la verdad Lo que me pienso hacer luego, chicos Voy a encantar mi casco Con respiración Para poder aguantar bajo el agua Y con una pala de eficiencia Fortuna y rompibilidad Van a ver lo que... Lo que voy a hacer, eh Lo que voy a hacer, chicos ¿Qué? Eres súper castros y con miedo ¿Te lo han dicho o no te lo han dicho? ¿Te lo han dicho o no te lo han dicho? Gracias A ver, aquí está El siguiente pedacito de arcilla Lo bueno es que por cada bloque de arcilla, chicos Te dan 10 de arcilla Digo, 5 Hola, ¿me invitas a tu server? No, no se puede, bro Y es un servidor solamente para amigos, ¿vale? O sea, para gente conocida y eso No puedo invitar a seguidores Es que, chicos Quiero que me entiendan Que por seguridad Mejor no Porque antes habíamos creado un servidor Para seguidores Y salió un poco mal Porque un hacker se nos metió aquí Y la gente Saben cómo es la gente envidiosa, ¿no? Y es por eso básicamente Tuvimos que cerrarlo Dale, yo sé que tú puedes En los 50 Yo sé que tú puedes En los 50 bloques Yo creo que sí, eh A ver He saltado De mi torre En Cubalandia Que era una torre gigantesca Enorme, enorme Que me costó hacerlo Lo hicimos en directo Y... Este... Pues nada Me... Sobreviví, eh Sobreviví He muerto también Algunas veces Así que creo que sí puedo Depende Yo digo que hay un 70% De probabilidades De que lo logre Golpean, ¿no? Los juegos de calamar de remix Aquí hay más arcilla, chicos ¿Ven la cantidad de arcilla? Ay, ay, ay Pero tengo igual un poquito de basura, eh Tengo un poquito de basura encima No entiendo No entiendo, dice Héctor Teníamos un servidor antes Llamado Cubalandia 2 ¿Vale? Que era un servidor para seguidores Donde podíamos invitar a cualquier persona ¿Ok? Cualquier seguidor Todos se hundieron Era todo chévere Bonito Pero se metió un tipo Que se autodenominaba hacker Que nos empezó a molestar Se metió en mi cuenta Hackeó mi cuenta Hackeó la cuenta también De otro administrador Que es Tyler también Empezó a amenazar a uno de Del grupo de Whatsapp También de seguidores Que si no lo metían en el grupo Iba hackear también su cuenta No sé qué Pasaron problemas Y yo por medidas de seguridad Por el tema de ustedes, chicos Para protegerlos Para evitar que pasara cualquier otra cosa Porque la mayoría eran niños Tuve que Que nada Cerrar Cubalandia Y cerrar El grupo de Whatsapp Así que desapareció también El grupo de Whatsapp, chicos Solamente vamos a estar Con el grupo de Discord Que de hecho ahí está En un comentario fijado, chicos El grupo de Discord Hola, mi niña Oh, al fin Cuánto tiempo sin verte, mi niña ¿Qué tal? Hola, buenas, buenas tardes ¿Cómo ha estado, eh? Pues bastante bien Recogiendo arcilla Pura arcilla Me siento como una albañil ya Después de dejar seco todo este lago Voy a tener que irme a lejos Para buscar más arcilla Lo bueno es que a este lago Parece nunca acabarse Este andote lago, eh Yo soy hacker Lo hackeo y lo mato Estaría bueno, ¿eh? La verdad Porque ese tipo nos tocó Tanto las pelotas Que yo por Más que todo el miedo Que tuve de De que les hiciera algo a ustedes Por eso lo cerré también Y hasta pidió fotos De una seguidora En así O sea, pidió, o sea Pidió fotos De una seguidora así Desnuda Todo eso O sea, fue horrible La verdad Fue un tema que No vale la pena mucho contar Pero solo les digo Que fue horrible Pensamos de lo peor Que era un pedófilo Que era un viejo verde No sé qué Y al final solo era un chico Que estaba jugando De 20 años Para su canal de YouTube No pasó a mayores Pero igual El susto nadie nos lo quita La verdad Vale, chicos Dijimos 6 stacks de bloques ¿No? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 Y casi que 6, chicos Vale, nos haría falta Solamente un poquito más arcilla Un poquito más Un poquito más Un poquito más Ya casi llegamos a la meta, chicos No se olviden Mi gente hermosa De compartir el directo En en vivo Por pensativo ¿Qué dice? Por pensativo ¿Me entendés? Dale, bro Vale, dice que el basurero Va a venir en 60 segundos Piquen, piquen ¿Qué hace, Pablo? ¿Qué? Ya puede sacar, sí Ya puede Vos crees que ya te compartan Así, así Porque yo saqué toda la arcilla Después que te ve Hace igual Pues acá si quieres arcilla Eso sí Si veo que sacas arcilla Te ayudo Si no sacas arcilla Aunque sea un 2 stacks No te ayudo Porque este igual cuesta No me va a picar Cuesta picar la arcilla Bro, y si me agregas en Minecraft No se puede Qué bien que estés bien Acá estamos bien Gracias a Dios Qué bueno, Belinda Qué bueno Tú, Belinda Trabajas Estudias Cuéntame ¿Qué edad tienes? ¿Y tu nombre de pila Es Belinda O te llamas de otra forma Otro nombre tienes? ¿O es solamente un apodo Para Facebook? Espérenme Vale, chicos Ya hemos conseguido la meta ¿Vale? Este trocito más de De arcilla Y nos vamos ¿Vale? Nos vamos de aquí Nos vamos Vamos a ir a Ponder nuestra armadura ¿Qué? Te pondré Sacar arcilla Pues sacar arcilla Ahí más, mira Por allá no he sacado nada Por allá Pala, toma, toma Tengo otra Tengo, tengo, tengo Toma, dije Mira Dos nuevecitas Mira, para allá Pablo, andate Mira En mi espalda Para allá andate Y vas a pillar arcilla En mi espalda Ya saqué todo Esto es bien loco Para allá andate Vas a pillar arcilla No vayas por aquí atrás Porque yo ya piqué Todo esto Vas a pillar poquito Uy, cuántos caballos Hay aquí, ¿no? Paso su mecho ¿Hacia dónde estaba el pueblito? Pablo, ¿hacia dónde quedaba el pueblito? ¿A dónde vas a ir, Pablo? O arcilla Es por allá, te dije, ¿no es? ¿Dónde te dije yo? Te dije por allá, creo Porque si vas por ese lado Yo ya piqué por ahí Pues no vas a pillar nada O vas a pillar poquito Mira aquí arcilla, mira, Pablo De aquí para allá Andate buscando para allá Todo eso es arcilla Busca toda la arcilla que pueda ¿Albaca, arcilla? Sí Es hartito eso Aquí más, mira Uy, aquí es hartísimo, mira Aquí es hartísimo Aquí igual Y saca todo esto Lo que puedas Te ayudo después Pero saca así arcilla Saca En lo que te haga falta Te ayudo Voy a la casa, chicos Ha llegado el momento Voy a gastar la experiencia Que tengo Y hacemos el water drop ¿Ok? Ok Voy a usar el TP Porque la verdad No sé dónde carajo Está mi casa Y no quiero seguir los comandos A ver Mi casa queda en Aquí está 788, 66 Y el 1298 Vamos para allá, chicos Let's go Vale, conseguimos bastante Vean, chicos A ver, tardamos un poco Pero bien que esto va a tener Su recompensa, eh Va a tener su recompensa Van a ver que sí Belinda, mi niña Como te dije ¿Trabajas o estudias? Cuéntame Vale, chicos Tenemos botín 1 Botín A ver, esto aquí, chicos Le pienso poner yo a mi espada Sí que sí Vale El yunque Ok Bueno Ya teníamos un yunque Ni me di cuenta Que teníamos un yunque Te lo juro Bueno, igual Tener 2 Igual nos sirve Vale Ponemos aquí entonces, chicos Unimos botín 1 con botín 1 Y nos da botín 2 Uy, pero pide demasiado, loco ¿Y si hago esto? Casi lo mismo, ¿no? Ah, su mecha Ah, su mecha Que me dolió, eh Me dolió Bueno Ya con esto Pues tocará conseguir También más experiencia Ahora sí tenemos que Volver a la mina, chicos ¿Vale? Eh, voy a guardar Este huesito por acá Huesito No se olviden, chicos Que, a ver Eh, pueden seguir la página Cracks Hago directo todos los días Por las mañanas Vamos a intentar que esto Crezca enorme ¿Vale? Quiero hacer aquí un Minecraft técnico Poquito a poquito Y aprender a hacerlo ¿Qué dice? Tengo 19 añitos Y ayudo a mi mamá En su negocio Y mi nombre es Belinda Salomé Estudio Oh, qué bueno Ayudas a tu mamá A tu mami En su negocio, ¿no? ¿De qué trabaja tu mami? Es que puede Pude ser hacker Pero los hackers No gastan su tiempo Haciendo lo que hizo ese Y pues Puede ser hacker Pero no más en Minecraft Creo, pues Vale ¿Saben qué? Yo pienso una cosa Y es que esto es Lo más común Hacker es el que crea Los programitas Para hackear El que El que sabe Los demás Solo son pendejos Los que ocupan los hacks Para hacer alguna Maldita Solo son pendejos ¿Sabes? No más Ay, necesito pala Ahora sí que ocupo pala, chicos Un momento Un momento Vamos a hacernos Solamente Un par de palas Creo Nos basta Ah, la bestia Bueno Para hacer justamente, chicos Esto de aquí, ¿vale? Así conseguimos La arcilla No me lees Mi comentario Ya te dije Y al cabo Acabo de leer Mi niña Lo acabo de leer Perdona Es que a veces Hay un poquito De delay Chicos Del directo Y a veces Tardo un poquito ¿Vale? Pero siempre voy a leer A todo el mundo ¿De qué trabaja Tu mami Belinda? ¿Viene el basurero? No, no Uh, qué bueno Qué bueno Qué bueno Pal camino voy No podré esperar Pal camino voy Campa el chuelo Vale, Messi 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 Me sirve Me sirve Me sirve Vale Es el tag de bloques Y vamos a ver Si los alienos Me quieren tradear Todo esto ¿Vale? Jaja Son aprendices Pensar La verdad Por eso digo Son como tipos No son hackers Solo son personas Que buenas en eso Pero o sea No es que sean hackers De por sí Hacker es el que crea El programa El que se dedica a eso El que ha estudiado Para eso Básicamente El tiempo es muy preciado Vale, me he quedado sin arcilla ya Hemos conseguido 42 esmeraldas chicos Vamos a seguir sacando más de estos bloques Le voy a poner por aquí Creo los bloques ¿Viene el basurero? No, tenemos tiempito Vale, mientras voy sacando estos chicos Los leo, ok Los leo A todo el mundo los voy a leer Leo a todo el mundo De los que van comentando ¿Cuántas reacciones vamos Gentita hermosa? Un segundo voy a ver Llevamos The Momentation Llevamos 93 likes chicos Vamos todo el mundo a compartir a tope Que estamos cerca de llegar A los 100 A los 100 me gustas A los 100 A ver, igual Si pueden reaccionar con un me encanta No me enojo Igual le agradezco un montón Me encanta Queda mejor la verdad Para el directito Yo ya estoy siguiéndote Gracias Alexis Drone Capo Sin duda ¿Qué pasa Karen? Yo, para ¿Es más rápido los palitos? ¿O es igual? Para mí Bueno, para mí Por ejemplo Karen Es mucho Mucho más rápido Con la arcilla Al inicio ¿Vale? Porque luego Piensa tú Que te acabas Varios lagos Cerca de tu Punto de spawn Donde tú vives ¿Puedo dormir? Sí puedo Piensa tú Que Que por ejemplo Acabas como unos 4 o 5 O los 10 lagos Cerca de tu casa Conseguís Harta esmeralda Pero luego ya se te va a complicar Conseguir Tienes que irte lejos A buscar más Así que Pues es recomendable Muy recomendable De arcilla Pero Después Cuando ya acabaste Bastantes lagos Creo que conviene más Los palitos Los palitos Creo Después Pero primero Esmeralda Esmeralda Digo perdón Arcilla a tope Primero arcilla a tope Luego los palitos Esa es mi recomendación Eso es lo que yo hago Ve mi niña Lo rápido que se consigue Lo que es las esmeraldas Y me queda un montón todavía Y no he desperdiciado Mucho tiempo Y eso es que no tengo eficiencia Con eficiencia Lo hubiese hecho De hecho Quiero ponerle eso A mi pala Chicos Eficiencia Una pala de diamante Escúchenlo bien Su negocio Es una tienda De abarrotes A la bestia Que chido Que bueno mi niña Que estés ayudando A tu mami Hola ¿Cómo andamos Mateo? ¿Qué tal Alexis? Espero que me hayas entendido Karen Pero básicamente es eso Recomiendo Recomiendo arcilla Yo recomiendo mil veces Arcilla Lo sé más rápido Recomiendo arcilla Siempre Ya me gasté Aquí los aldeanos Aquí los aldeanos Paola Dame tu arcilla Y te lo traigo Yo te doy Tu esmeralda Si quieres traernos Ya están esos aldeanos Digamos Ah bueno Entonces esperá No tardan muchos Voy a ir un segundo A ¿Cómo se llama? Quiero Eficiencia Para la palita Ay la bestia Tengo estos Chubuls Eficiencia Y Y rompibilidad Creo que nada más Le voy a poner reparación No sé si ponerle reparación Pero me voy a comprar Varios libros de reparación Igual para mí No me estoy llevando libros ¿Verdad? Ok Qué bueno que me di cuenta Ah su Es que cobran poquito arcilla Y dan más esmeraldas Sí Eso es lo que me gusta Solamente 10 Y tú sabes bien Que los bloquecitos de arcilla Que hay en los lagos Te dan 4 Mira 4 O sea 4 Con 2 bloques Prácticamente ya tienes Para una esmeralda Con 2 bloquecitos que piques Y hay harto O sea En el agua Yo digo que es mejor Es que yo tenía muchos aldeanos Y todos me daban pocas esmeraldas Me recomiendo eso mi niña Cámbiate a ser un recogedor de arcilla Como yo Lo malo es que me estoy agotando Las arcillas por aquí cerca Pero Puedes irte Lejito ¿Sabes? Y llenarte todo esto Digamos Doble puro stack De bloques de arcilla Vas a ver Cómo te vas a hinchar Bárbaramente Te lo juro Y no Viste que tardé Una hora lo mucho Media hora No sé cuánto tiempo tardé Pero no se tardaba mucho Es medio que Relativamente sencillo No se tarda mucho tampoco Así que Te recomiendo eso Igual mi niña Que te haga eso Yo por ejemplo Ahorita estoy buscando También para la niña gato Para hacerle sus encantamientos Que si no ahorita Ya estaría ya Vale Vean que la espada La tengo con botín 2 chicos Vamos a sacar de una vez Los libros Los libros Los librotes Sigues en el mismo lugar ¿Cómo que sigo en el mismo lugar? ¿Cómo? Si sigo en el mismo lugar No entendí No entendí Francisco ¿Por qué te enojas bro? ¿Qué pasó? ¿Qué te hice manito? ¿Cómo andamos Ortega? ¿Qué tal brody? Permisito Permisivo ¿Ya traeaste o no? Si Ah ya Este todavía se deja dar amor Ya está Esperemos un ratito chicos Vamos una vez A traear lo que nos interesa Quiero Vamos a sacar lo más barato ¿Vale? Aquí hay uno de reparación Que conseguí chicos Este no de fuego Reparación Vean esto Reparación para Tenemos de momento Reparación en el peto Tenemos chicos Vamos a reparación Espera Hácelo vos Pablo ¿Cuántos libros querés? ¿Dos? ¿Uno? Sacate reparación Luego puedes ir a la casa Pablo Puedes sacarte de mi casa Cuero y Hay también caña de azúcar Para que te haga libros Está en mi cuartito En mi casa Que viste esa de tierra La de tierra Ya chicos A ver Uno Dos Tres Tres libros de reparación Dos Y Tres chicos Perfecto Ahí lo llevas Tres libros de reparación Ya para toda la armadura Nos viene de maravilla Ahora Ocupamos Mejorar la pala Y dejarla a tope Pero Ocupamos libros Porque la pala No voy a ocupar esta pala Yo quiero ocupar una pala de diamante chicos Así que de momento Ahí lo dejamos De momento Ahí nomás Esto por acá Esto por acá Lo que quiero ahorita Es poner Voy a comprar de una vez Los libros para la pala Ok A la pala le pongo reparación O no chicos Bueno lo puedo reparar con diamantes No olvídalo No le voy a poner reparación A una pala loco No Y peor si es de diamante Porque cuando cuesta la diferencia Eh No sé Estoy llevando esmeraldas Te podría ayudar un poco Por Cuántas emeraldas Tienes ahorita Para deficiencia Para todo lo que querés Orinca te paso el dato De cuánto vale La eficiencia Tardo mayo No pero puede ir caminando Queda cerquita Veintiocho Cuesta caro eh Cuarenta Cincuenta y seis Emeraldas Tienes que sacarte dos De deficiencia Esta reparación Esta reparación Está muy cara Empuje Vale Vamos a sacarnos De una vez chicos Lo que nos interesa De deficiencia Más otro De deficiencia Listo Te está robando Mi experiencia Me estáis robando La eficiencia Bueno me voy chicos Me voy Mira al final le dejé a Tyler Dos llamitas Le dejé dos llamas Para que le hagan compañía A Tyler Dos llamitas Banea a Quintaro ¿Qué hace Quintaro? ¿Por qué? ¿Quién es Quintaro? Bro me saludas José Alejandro Saluditos para ti Máquina Fida Titán Mastodonte ¿Dónde está mi casita? Voy pa' mi casa Voy pa' mi casa Pasa Pasa A ver chicos Vamos a poner Toda la armadura Con reparación ¿Vale? Con reparación Me falta esto Nice chicos Ya tenemos ya Toda la armadura ¿Cuánto hace falta? ¿Ya sacaste eficiencia? No Pero tenía que sacar Primero eficiencia ¿Por qué? Si aquí había Por 10 de merda ¿Cuánto hace falta? No, en tu casa ¿Cuánto hace falta, tío? ¿Tan poquito, tío? ¿Qué te compraste? No mirá que te compraste Los otros encantamientos Antes de la eficiencia No, no compraste Me van a decir Que solamente sacaste 17 de merda Con todo ¿Qué? ¿Qué? En total 56 En la eficiencia 4 Es que Es una Es harto Tienes que ir taminar harto Es largo Es largo No tengo para mi cosa Tengo también Sacar para lo mío Si me asobra Te paso Tengo que sacar ahorita Esto tardaba un tiempito Toma su tiempo Te puedo regalar 30 Lo demás te lo conseguiste Te lo va a costar igual 30 heraldas Lo andás conseguiste ahorita Después te lo paso Todavía no te va a alcanzar tampoco Para lo que querés Andate con la pala A otro lago Busca Y conseguiste un poco Hasta que yo saca Y eso ¿Por qué no No te pasas el minecraft? Porque no Porque no sé Quiero disfrutarlo un poquito Por así decirlo Quiero disfrutarlo un poquito más El minecraft No pasármelo tan rápido Aunque sí creo que muy pronto Chicos Pendiente pero caliente Dentro de dos directos Por ahí Ya me verán Yendo al Al end Porque quiero los shulkers Nada más por eso Porque quiero los shulkers Supongo que vamos a ir Todos en equipo No sé si Tyler Se irá a parte Al end A matar al dragón O nos iremos Yo opinaría Que nos vayamos todos juntos Para que sea más chido Sería bueno Que nos runeamos Digamos tal hora Vamos al end Y nos unimos todos Y vamos Con Angelo más Al end ¿Sabes? Estaría chido la verdad Dale Yo quiero Ver el El guatreón Que me Ah el guate drop Que te prometí Vale vale No pasa nada Oringa eh Creo que perdí un poco De arcilla chicos Por pendejo No me fijé que estaba El basurero No me fijé que estaba El basurero chicos Se acabó De arcilla Un poco No sé Te digo que lo que tengo Yo te voy a alcanzar Para todo lo que vos querés Pero me voy a quedar sin nada Me voy a conseguir también Ya está ya Ah no sean careros Loco Este no es carero Este es buen pana Este es un buen pana Ya se le acabó su producto Otro carero Otro carero Yo solamente veo aldeanos A los que voy a matar Les aviso eh Yo solamente veo aldeanos A los que voy a matar Por ser careros De hecho Ya que se han portado bien Como A Les voy a dar un premio ¿Vale? Un premio a ustedes Que va a ser Un montón de papa Voy a hacer que tengan descendencia ¿Ok? Un poquito de descendencia Que tengan ahí Ah no Podría haberlo sacado Con el pico Que soy pen Ánimo El pico de fortuna Te duplica Que yo sepa ¿Sí? Sí, sí Lo he hecho En varias veces Voy, voy ¿Ya te dejo dormir ya? Gracias por la bienvenida De nada Héctor Y las elitras Sí, las elitras Igual eh Las elitras Sí, uff Es tremenda cosa hermosa Tremenda cosa bella Ah, en el anterior Chicos En el en vivo De la mañana Morí por Por el nether Por unos puercos Hijos de su madre Fue terrible eh No sabía Me pillé algo nuevo Y lo malo es que El chat No me avisó El peligro Al que me estaba enfrentando Y terminé valiendo popis ¿Vale un segundo? Bajen su precio Huevones Es que ya en serio Bueno Ya, a ver Para que se contenten Y para que me den Buenos precios Coman Pero es que Coman Coman, coman, coman Coman Ay no, Pablito F ¿Cómo te vas a jugar así? Te recomiendo Para lo que te compres Eficiencia y rompibilidad La fortuna Déjamelo para después Yo te lo pico Si verás Es que está como que Hay que sacar más Aldeanos cortapiedras Chicos Mi mamá también Tenía una Y yo lo atendía Pero la La cerramos Chicos eh Ah, de la tienda De la tienda de abarrotes Ah, la cerraron Chale Hola Joel ¿Cómo andamos Natalia? ¿Qué tal mi niño? Natalia JH No sé por qué Te veo como que Con Creo que me equivoco Pero te veo como que Con Pinta de streamer ¿Puedes ver? Natalia Eh Aquí creía yo Que ya me perdí Ya me perdí Me perdí Me perdí Me perdí En el azul De sus ojos Ah, si quería protección Quería protección Pero Pablo, ¿te sacaste ¿Te sacaste irrompibilidad? ¿Te sacaste irrompibilidad? ¿Te sacaste irrompibilidad? Sacaste fortuna Eficiencia Nada más Y reparación ¿Tenés nada más O tres encantamientos de momento? Vale Con ese aumento sirve, ¿no? Sí No hay rompibilidad Eficiencia Sería Lo más caro, loco Ahorita vamos a ver Necesitas 56 No, cuesta 42 ¿Cincuenta y seis o no? Sumale los dos Cuesta 42 No, ¿cuánto cuesta? A ver Cuánto vale La eficiencia 3 42 Ah, bueno Pero igual me la devuelve Esto y es caro, ¿eh? Chale Vamos a ayudar, chicos A mi primo, ¿va? Vamos a ayudar Para que se compre Uy, no me alcanza Ni para un libro Quería comprarme un librito Ya Creo que no No sé si me conviene Va a gastar mi... No, ahí nomás Después no Guárdalo, guárdalo Cuando tenga protección Quiero protección 4 ¿Cuánto te hace falta Calcularle bien? Que va a tener que esperar Chicos, la protección Ya después sacaré Más arcilla Lo bueno es que es Medio bici Medio Solo que pide constancia No se puede Tal Alejate un poquito Quiero la experiencia Alejate un poquito Quiero la experiencia Alejate un poquito Quiero la experiencia Quiero la experiencia A ver Verdad que quería rompibilidad Yo, dame tu esmeralda Quería una para mi pala Chale Chale Quiero rompibilidad Chicos Aguanteme que yo sé lo que puedo hacer Toma bonito ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Fortuna? Vamos a mi casa Mejor estamos gastando Su yunque de Tyler Pobre Tyler A ver Conste que yo encanté Mis cosas En mi yunque Solamente una Le encanté En su yunque ¿Cómo se hace Libros sin encantamientos? Con los aldeanos Bro Con los aldeanos Vámonos Chuta Aquí Pablo Pásame Pásame a oficina A ver Aquí está tu libro De eficiencia 4 A ver Viene basurero Me da en 20 segundos Ya Listo Toma eficiencia 4 Yo quiero ¿Sacaste irrompibilidad? ¿Sí, no? No Me pide 7 Dámelo Quiero irrompibilidad ¿No tenés rompibilidad? Pablo Lo puedes sacar por la eficiencia Y irrompibilidad Pero lo compré Este de 20 Te explico Chale Ah, tengo 2 de eficiencia 3 ¿Esto quién? ¿Es mío, no? Ajá No, este me compré yo ¿Y eso? No sé qué hice yo, po Si compré el aldeano Que vos me dijiste Y le compré, creo, 2 ¿Y esto por qué salieron? Es que esto ya lo tenía ya guardado ya De antes Ya, crees que te lo encante, ¿no? Tu pico De momento te digo que así estás piola, vos No, esto no era esto 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 Eficiencia 20 niveles 20 niveles Para que esta super pala Lo iremos ¿Cuándo vas a hacer un servidor para jugar? Lo hice Lo hice Pero valió chetos Un segundo chicos Me silencio, ¿vale? Me silencio un segundito Ya vuelvo No, esto no era esto No, esto no era esto No, esto no era y lo Musk Un segundo chicos Lo harness No, esto no era esto Lo raining ¡No! 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 ¿Cuándo va a haber un nuevo servidor? ¿Cuándo va a haber un nuevo servidor? Algún día sin falta Que no se puede con ese tema del hacker Ya no quiero que aparezca más hacker aquí Ya se fue ya Ya se fue pero si aparece otra vez son niños wey Voy a ver es que igual me recomendó Tyler que no haga Pablo No sé Con la ropa de botsito Con la de... Con la de Steve Ya chicos Nos vamos a llevar los chulatones porque la papa la tenemos un poquito papota Este... Ya Y vamos a irnos chicos a la minilla ok A la buena mina Piu piu, piu piu, quiero sacar más minerales todavía Quiero tener muchísimo más hierro ¿Vale? Vale Pablo le sacaste vos fotos de las coordenadas de la mina, no de la cuevota Porfa Quiero ir a ir a picar, quiero sacar un chingo de hierro La super... ¿Qué? Esté escondiendo mi foto ahí Vale, la super pala chicos la vamos a guardar Y esta pala va a ser la mejor de todas De hecho a mi... ¡Ah! Me olvidé de ponerle a la bestia Dime que te sobró un poquito de arcilla Pablo Ocho Verga Me faltan dos más de... ¿Te sobró emeralda? No he sobrado ¡Ah! No le puse reparación a mi... A mi espada me olvidé Bueno espero que mi espada aguante eh Espero que mi espada aguante Hola me quiero unir a ustedes Ah si le debí a waterdrop a no se quien Pero Bruno no quiero perder mi experiencia De 50 bloques me hizo ¿no? Lo voy a hacer Al cabo la experiencia se consigue Pero F si la fallo ¿no? 50 bloques Este tiene... Ahí esta... 50 bloques serían... Ahí esta ¿vale? Voy a intentar hacerlo Porque creo que ando con lag eh Ando con lag chicos Un... Una flechita menos Vamos a intentarlo igualmente eh Ando con un pelito A ver como... Como quito los bloques Va este que ando bien ya De 50 bloques me dice eh Ojito ¿Cómo entro a jugar con ustedes? No se puede bro Es un servidor solamente para... Para amigos de momento Porque teníamos uno para seguidores Pero valió cheto por un tipo Que nos estaba jodiendo Y amenazó a uno de los miembros de... De cubolandia ¿vale? A ver si me sale waterdrop eh Pocas veces... Pocas veces... Pocas veces... He hecho uno tan... Grande... Me salió... Vámonos que se puede... Ahora quien quita esto... Pucha Marta... Me salió eh... Me salió me salió... Eh... ¿Quién me lo debía? Dijo uno en el chat... Que espero que no se haya ido... Si se puede... Me dijo que me iba a seguir... Si hacía waterdrop de 50 bloques... Verga... Que se hacía este waterdrop... Supuestamente me iba a seguir eh... Yo espero mi follow... Espero el... La alerta de Stitch bailando eh... Porque me sigue este pana... ¿Vale? 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 Está bien alto loco... ¿Para qué me haces hacer esto? Bienvenido wey... Ahí está chicos... El follow... Vamos... Que se puede... Perfecto... Ya lo hice eh... Me salió bien... Se ve que faltó la música épica ahí... No importa... Con la edición se arregla... Tu 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 tu... Lo subo como click en Tik Tok eh... Lo voy a subir como click en esta parte... Ah loco es muy alto esto... Chale... No lo quiero dejar así... Porque se ve feo básicamente... ¿Vamos a ver? ¿Qué? ¿Vamos a ver? Ahorita... Tengo que quitar esta cosa que hice... Este trozo que hice... Si no se puede... Exactamente Héctor... No se puede... Pero... Hay un chingo de bichos abajo eh... Me da miedo que el creeper explote... Y me quebre parte de la casa... Son hartos creepers loco... No verga... Ah... Bueno... Dame los comandos de las cuevas... Pablo... Vamos para allá... No quiero bajar aquí... Porque ahorita van a explotar los creepers... Espera... Tengo lo necesario ¿no? Tengo tierra... No espera... Voy a guardar las cosas... Tengo que bajar aquí mejor... ¡Córrele wey! Hijo de su madre... No quiero que me destrocen nada aquí... Comemos... No tengo nada... No tengo el... El braquito para matar al Enderman... Vale... Vamos a ir a casa chicos... Guardamos cositas... Y nos llevamos lo necesario para minar ¿ok? Ok... ¿Cómo hacer un libro? Pues con los aldeanos ¿no? Te tradías... Con ellos le das esmeraldas... Y te dan los libros encantados... Loco... Así básicamente... Espera... Espera... Todavía no... Tengo que guardar cositas... A ver... Escudo por aquí... Me saco todas las antorchas que tenía... Necesito antorchas chicos... Carboncito... O sea que carbón... Me llevo esto de acá... Me voy a llevar todo esto... Básicamente... Esto lo voy a dividir aquí... No, no, no... Ahí está... Ahí... Perfecto... Me gustaría llevarme la verdad... Más antorchas eh... No me fío... De hecho estos bloques de carbón... Los voy a utilizar con estos... Para que sean 41... Me voy a llevar unos cuantos bloquecitos... Esto por acá... Tiene que aparecer... Espérame... Esto por acá... Bloque... Estos son bloques de hierro ¿no? Ya... Oye mi hierro te lo agarraste Pablo... No... Mi hierro... Ese es todo el hierro... Con el colorectivo ¿en serio? Sale... Pero sé que era más eh... Ya te sigo... Ya está... Perfecto Tiago... Perfecto dale brodi... IP... No se puede Néstor... Néstor... Tú no eres Buda ¿no? ¿O sí? ¿Tenías apodo de Buda en el juego o no? Si es así... Creo que te conozco pa... Vale... Ordenamos esto... Quiero guardar los libritos... Guardamos esto... Estaba gozada... Necesito llevarme más piedra... Guacho... Me sirve... Ok... No... Puta madre... Dormí Pablo... Dormí... Pablo... Dormí... Pablo... Dormí... Pablo... Dormí... No me decí nada pero... Decí nada tú... Eh... Snoop dice... Ah no... Pensé que eras un amigo mío conocido... Yo quiero que entre... Yo quiero que entre... Que entre el perro... El que era el... Le decíamos el perro al meneste... Vale chicos... Ahorita nos vamos a minar otra vez... Quiero conseguir... Más una banda de hierro... De oriton... Y aprovechar y optimizar todo el tiempo posible... Ok... Vale... Vale... Entonces... ¿Pedir hierro? ¿Pedir hierro? Ah... Es hombre... Sí saben dar hierro... ¿Eh? Saben dar hierro pero raro a veces... A veces... Bueno... No... No sé... Siento que algo me hace falta loco... Carne... Comida... Agua... Toten... Toten diga... Hay que ir por... Cosa... No hagas explotar en mi puta casa loco... Puta madre loco... Repara eso... Repara eso... Repara eso ahorita... No vamos a ir a reparar eso... ¿Qué pasó? No se está... Está de cobre... Está madre loco... Repara todo eso... Con piedra... Con piedra... Está madre loco... Ahora esperá más tiempo carajo... No me esperices... De hecho así es... Está madre loco... Yerimo... Sigamos... Carajo... Se mamó... La parte no es mía... Es de... No hay los dos... Pero hay bonito el representativo... Llenado todo de tierra... Te paso tierra si querés... Toma... Que te quede bien tapadito... Toma... Tengo que piedra... Pero igual te paso... Agárralo... Vámosis bolsita el hueco... Estoy ocupado... ¿Cómo lo puedes de casa? ¿Qué? ¿Cómo? 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 Pues que sin querer... Tengo que desplotó... Estaba en el cofre... Yo... Yo iba a morir yo... De otra... Algo me falta... Sé que algo me falta... No sé que me falta chicos... No sé... No sé... Ni idea... Nunca lo pude saber... Y acabaste... Te lo lleno de roca la pared... Porque esta pared es de roca... Ahora si dictame las ordenadas... Ya... Creo que estoy... No sé... Siento que me hace falta algo loco... Pero no sé que... Nunca lo puedo averiguar... Eh... ¿Hace cuándo que haces vivo? Este... En vivos... Yo hago hace... Tres años casi... Dos años y medio... Dos años... Póndele... Pero... ¿Qué pasó? Que... Pues estuve muy inactivo... Póndele que hace unos meses... Volvió otra vez... Ya me lo estoy tomando eso... En serio... Ahora si... Esperame un segundo Pablo... Mirá esto de aquí... ¡Hala bestia! ¿Viste que da más? Con la fortuna da más papa... Creí que conseguí papa loco... ¿No crees papa? Yo creo que hace un teléfono... Oringa, Oringa... ¿Cuántos cubos tenés? ¿Tenés cubos o no tenés cubos? No tengo cubos... ¿Cómo va a ir a la mina sin cubos? Te paso uno... Te voy a pasar el cubo... Te voy a pasar el cubo... ¿Ves? Pero estos aldeanos... No, no, no... No me jodas... Estos aldeanos no están haciendo nada... Pablo... De mi cofre se caga por favor... Lana... Ya sé... De mi camita porfa... Para aumentar... No, aquí tengo camas... Aquí tengo camas... Olvida Lola... Aquí tengo camas... Estos aldeanos no se están procreando... Creo que es por falta de camas... No están procreando pero... Estoy gastando la papa en mano... Uy... A ver... ¿Pueno del juego es...? Permiso... Permiso... Permiso joven... Permiso... Ay... hijo de puta... Wey... Hay que agrandar esto chicos eh... Hay que agrandar esto... Creo que así está bien, ¿no? Ya, si lo dejamos de momento... Vamonos Vamonos, sale a casa Vale, ahora si nos vamos a la mina Dictame Pablo las coordenadas en 3 2 1, dicte Menos mil Menos mil Tp, jueguito Menos mil Menos mil, ¿cuánto? 996 Ya No, bueno, 1196 1196, ya No, 23 93, 900, 99 Eh, no era aquí, güey ¿Qué pasó? No era aquí 1195, 23, 959 ¿Cuánto? 959 ¿Está bien, güey? ¿No me han dado la muerte? O la altura está mal, 23 altura No, pero también está bien ¿No era menos, por si acaso, el último? La menos Puta, corazón Está mal Menos mil, 1196 Creo que es, ¿no? No, no Menos mil, 13 menos 999 Está mal, eh Lo mismo, oye Oye, lo puse bien, no se aburre Me estás quitando mal, a ver, otra vez, otra vez Mira bien Menos mil, 1196 Está mal, este te va a mandar aquí, vas a ver Ya, menos mil, ¿cuánto? 196 196 Menos mil 196 Sí Ya, punto Menos 23 Ah, puta, son que hacía de mierda Todo el tiempo me dijiste 23 Me dijo 23, chicos Está grabado eso Cabrón, hijo de puta Ya 27, 53 Mira, qué cabrón, hijo de tu madre Ahí está, ve Ahora sí, pues Burra Vos sos la burra, carajo Todo el tiempo me dijiste No me dijiste menos No, pinta Nada No, pinta No, pinta Ah, carajo Si duele, no duele El amor duele No, pinta Ya, vamo, vamo A sacar el coso Con la eficiencia Con la eficiencia Se pica piola Todo bien Dale, Tiaguito Suerte, bro Suerte, manito Pablo, me avisas Me avisas si ves lava, ya Quiero sacar Cubo de lava Tengo hartos cubitos Creo que me ayudas un poquito Con el inventario Vamos a hacer una granja de lava, ya Para no ocupar carbón Para quemar las cosas Eso veo que está muy rentable Muy bien Espero traerme suficiente carbón, chicos Creo que no me traje suficiente carbón, eh No sé Porque en esta parte de la cueva Dudo que vaya a pillar Carboncito De hecho voy a poner música No tengo música Ay, la madre Me explotó a mí Ay, loco Ay, pensé que había muerto, mano Ay, Dios ¿Qué querés? ¿Albífonos? Ni idea, Pablo Podemos música, chicos Voy a poner música, ¿vale? Me asusté, loco Menos mal Que tengo protección 4 En... Ya tengo los dos, ¿no? Protección 4 en el peto Y en el... Sí, sí, sí Esta madre Me asusté, loco Te lo juro Pero pensé que había muerto, eh Normalmente yo suelo morir Por un creeper así Gracias a la protección Bendita sea la protección, mano Bendita sea Vale, chicos Seguimos subiendo por acá Pim, pam, pim, pam Yo voy a hacer los técnicos Ya cuando venga la niña gato Vamos a hacer el tema de adorno De cositas así De construcción Y creo que ella también Creo que ella también Ya le está gustando minar A la niña gato, eh Ya le está gustando minar También a la niña gato, chicos Au Ah, Pablo Toma tu cubo de agua Para que sobrevives en la lava Porque yo sé que te vas a caer En algún momento Hacemos así Perfecto Permisivo No puede, ¿qué? A la B Sí, pues sí De confianza Amigo de confianza A la B La conocemos Si hace algo Lo chuteamos A la B La conocemos, pa A tu hermano La grieta A ver, le igual ¿Será que se anima a jugar aquí? Held Pero ya seguramente Uno se cansa, ¿no? De esperar a su cosa ¿Qué? No, pero cuando se entere, digo Ya no va a querer jugar, yo Porque enoja un poquito Por ver tus cosas Como por ejemplo Ella tenía una casa muy bonita Mi prima en Cubalandia 2 Y pues valió chetos Tuturu, tuturu, tututuru Yo nada más vengo Por la experiencia Cuando pico resto No pico lápiz azul Solamente por la experiencia, chicos No, por otra cosa Nah Nah A la bestia Uy, diamantitos Oh, la madre Sí que hay harto Uh, la bestia Miren, chicos A la madre Primera vez que pillo 41 diamantes Me alcanza la salvadora Puta madre Me alcanza y me sobra Pa' dos armaduras de diamantes Oye, ¿cómo conseguí tanto? Que buuuta A la bestia, loco 41 diamantes Nice No sé Sabía que algo me había olvidado Pablo, me olvidé de traerme madera Tengo muy poca hecho ¿Trajiste madera? ¿O no? Avísame si trae esta madera Para que saque de aquí Sí, mina ¿Te pego? Chicos Vean la cantidad De diamantes A la bestia Esto nunca me había pasado Casi, casi que nunca ¿Eh? 41 diamantes Pablo, saca madera De hacer una mesa de trabajo Ya, te la hago Tu armadura de diamantes ¿Quiero esto? ¿Aquí quiero la experiencia de esto? Lo que quiero es una Hija de puta Aparte, hijo de tu madre Listo ¿Qué? Ya voy, ya voy ¿Vienes basurero o no? No, no Preparate, Pablo Porque va a caer todo al piso ¿Vale? Los diamantes que pillé Pero en la mina Me vas a pasar todo A mí ya tenés pico todo Me vas a pasar lo que pueda Aunque sea uno a diez Total Dale Dale Quiero diez diamantes solamente Agáratelo, agáratelo Ten ahí, ten ahí Te di pantalón Y peto, ¿no es? Me vas a pasar diez diamantes Ya Pablo Lo que pide De los diez diamantes Quiero esto Dale a Michi también No, pero para tener Para que tenga su diamantito Solo diez diamantes Solo diez diamantes que te pido Cuando pillé Ah, me sobró Ay, no más, no más Te lo regalo, te lo regalo Tengo, tengo, tengo Ya voy a conseguir más diamantes Te lo regalo Lo malo es que te hace falta ¿Qué te hace falta? No, no, no Aparte de eso Protección Pero tu amor y amante Es un poco de papel Cuidado harto Pablo Igual que un creeper Te puede reventar ¿Qué? Tengo en el casco Y en el coso 47 creo El lava, el lava Mira No ¿Por qué? Se fue la lava Mi cubo de lava Tenía el inventario lleno Mi culpa, mi culpa Ya está Ya está Vamos a pillar más lava Ay, ay, ay Le muere, le muere Ay, la bestia Pasa, pasa Abre, abre No hay nada, no hay nada Volvete, volvete No hay nada No hay nada No hay nada Casi morimos Vamos, mi gente hermosa Lo que puedan compartir Dejar su buen follow ahí Chicos, en el directo ¿Cuántos likes llevamos? 104 likes, eh Mamma mía Voy a compartir otra vez Los grupos, ¿vale? Para que venga más gentita Tú, tú Tú, tú Tú ¿Dónde estoy compartiendo yo? A la bestia Espéreme, espéreme Escucha la música, Pablo Eso me gusta Hola, hola ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andamos? No hay nada Hay diamante Nice Esto no Esto sí La experiencia Nos ayuda Me gustaría tener Que la espada Se esté reparando Me gustaría mucho Que la espada Se vaya reparando Me gustaría Pero como no tenemos Reparación F Chicos En el siguiente directo Voy a colectar Un poco más arcilla Otro 6 stacks Por ahí más o menos Vale En el siguiente directo Va a ser eso chicos Para Comprarnos Ahora sí Hacernos Lo que viene siendo Para la espada Y para el arco Bueno Para que nos haga primero Si o si Vamos a tener Chicos Mínimo un arma De estas dos OPs Vale Vamos a crear un arma O P Chicos Ya sea el arco O la espada Si o si Arco o espada O P Para el próximo directo Vale Y posiblemente Terminar ya la casa Igualmente Casita Arco O P Todo eso Para el siguiente directo Chicos Ahorita ya Por lo menos Ya hicimos O P El pico Es lo básico Ay hijo Listo Tarde de minería Señores Tarde de minería En la mañana Hicimos ¿Qué hicimos en la mañana? Yo no me acuerdo Fuimos al nether Por estúpidos Termine muriendo No 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 Vámonos Vámonos Let's fucking go Chicos Let's fucking go Hola Por aquí ya pasé Sí Por aquí ya pasé ¿No? Pero por acá Estoy viendo suculenta lava Que me interesaba A mí pillar lava Para hacer la granja Esta de lava Chicos No me traje tantas cubetas Pero Vale No voy a cagarla otra vez Chicos No voy a volver a cagarla Voy a hacer así Perfecto Me queda un cupo más Perfecto Ahora sí Nice Chicos Vean Me sirve Ya estos cubos de lava Lo vamos a ocupar Para la granjita Para la granja de lava Para no estar Para no estar Gastando mucho el carbón Chicos Para no desperdiciarlo Y quemar solamente Con la vita Ya sé cómo se hace Al menos Ya he aprendido Ya A pura vista he aprendido Chicos Cómo se hace la Hay un zombie ¿No? Hay la madre ¿Pero por qué no le doy? Cómo es complicado Darle a los zombies bebés ¿Eh? Me caga lo complicado Que es pegarles a estos niños Los niños ratos Antorcha por allá O sea que por aquí ¡Oh la bestia! No hay más 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 Esto está vacío también Purga Vamos mi gente Vamos a los que puedan Seguir la página Activar ese poderoso Notify chicos Signo de aclamación Notify en los comentarios Para no perderse Los en vivos Todas las mañanas Y rara vez Como ahorita en la tarde Pero más que todo en la mañana Chicos En la mañana A la hora pico De mis directos Para las manzanitas de oro Chicos El oro siempre importantísimo Very important Un poquito de hierro Que me hacía falta Pero no estoy pillando Casi hierro por aquí Chal ¿Es otro spawn de arañas O es el que vimos Ese de allí chicos Tengo dudas Tengo dudas Tengo dudas Muchas dudas De que si es Uy hay harto camina Hay hartísima mina Todavía chicos Por explorar Hay bastantito De mina Escucho un Zombie culero A ver si lo vemos Por aquí el zombie Zombiecito Está por aquí Hijo mío Para arte de hostias A ver chicos Este lugar chafeo Tiene más caminos Me llevo esto Me llevo esto Quiero saber Cómo se escucha El directo chicos A ver chicos Se escucha bien ¿No? La música No se escucha Del todo fina Es por el tema Chicos De que Me quité los audífonos Es lo malo Si me lo hubiera Si me lo hubiera Dejado puesto Se escucharía Tal vez mejor La música Más fina Pero es que Me hacían doler Básicamente Zombie o araña ¿De qué? ¿Está bueno? ¿Lo querés guardar Para hacer una granja? ¿De experiencia? ¿Qué? Guardalo No la rompás Pero dejás Con puras antorchas Guardar coordenadas En un directo ¿Qué? Como si hubieras matado Creo que a 5 mobs O 4 No, pero por qué La granja La experiencia es de artes Seguro que no te interesa La Se escucha lava Chicos Escucha lava Ahí 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 Amigo Ahí te me queda Esa base Este es por la musiquita Hola Joel ¿Cómo andamos? Santi Amiguito Bro ¿Qué tal manito? ¿Qué tal Manu? Hola madre Hay la pila azul Allá arriba Igualmente no veo diamantes No sé si me conviene Subir o no chicos ¿Qué dicen? ¿Me conviene o no me conviene Subir? A ver Hola Ay caramba Hay hartos caminos Por acá ¿No? Quiero pillar Yo quiero pillar Solamente diamantes Ya ahorita Ahorita el hierro Me tiene un poco sin cuidado Claro que quiero pillarlo ¿No? Pero ¿Saben lo que quiero hacer Con el hierro? Quiero pillar bastante hierro Para hacer la pirámide Chicos Quiero hacer la pirámide De una buena vez Hola ¿Cómo estás? Nicolás Gómez Papu Bien Tranquilito Aquí minando Ya como que ya un poco cansado Creo que ya dentro de poco Vamos a cortar el streaming Ya minamos demasiado Hicimos cositas Ponele que estamos a media hora De cortar directo ya Ya cansadito ya Pero conseguimos bastantes cosas Sinceramente Vean que conseguimos chicos Algo que nunca antes Me había pasado No sé si Quien lo habrá visto Pero pillé 41 bloques De diamante O sea Saqué 41 de diamante En un En un pedacito de O sea ¿Cómo explicarlo? Donde pillé diamante Cuando pillé un diamante Picaba alrededor Para saber si hay más ¿No? Yo ahí piqué alrededor Y había 41 diamantes Increíble Si se lo perdieron Se lo perdieron Lo sacaré Creo clip A ver si me acuerdo De tiktok Para tiktok Le sacaré clip Si me acuerdo Le saco clip Igualmente F el clip Me sirve Me sirve Me sirve Lo que estoy viendo ¿Eh? Messi 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 Me sirve Me sirve Me sirve Vamos uno por uno Chicos Unito por unito ¿Vale? No parece haber Nada más Chale Solamente pillamos Uno F Y además Creo que ahí La fortuna No actuó ¿Puedes subir Hijo mío? Ay Dios Uy sí que está Muy increíble Uy sí que está Muy increíble Está creíble Lo mejor Brody Es que está en directo Para la persona Como tú Que me digas No te creo Pues Está en directo Bro Lo vas a ver Si Si retrocedes Un poquito El directo Pero igual Chicos Lo que voy a hacer Es que voy a subir Un clip Para la página ¿Vale? Y también para TikTok De cuando pillé Los 41 diamantes En un solo lugar O sea No es que sean 41 menas Eran como unas 7 o 10 menas ¿O cuántas eran? Que todas Por el pico de la fortuna Se convirtieron En 41 diamantes ¿Entienden? Eso es Esa es la respuesta No es que sean 41 menas De diamantes No porque tengo Fortuna 3 Habían como 10 creo Junticas Y de ahí Se hizo 41 diamantes No sé si eran 10 O eran más Pero abiertas Sí Todas están directo Ya me estoy quedando Sin antorchas Chamos Yo digo que se me acaban Las antorchas Y yo me voy de la cueva Así tal cual Yo me voy ya Me voy feliz de la vida ¿Será que por aquí Pillo algo? La tierra prometida Que se yo Más recursos Un puto creeper Tal vez Quien sabe Todo puede pasar Se murió el creeper Ni modo Hay promesas Y subo arriba Parece que hay más cueva Pero de momento Exploremos por aquí abajito Ok bandita Promete arriba Ver otras cositas También hay más cuevita A ver permiso Yo por aquí paso Paso aquí en el ver Conseguimos poquísimo hierro La verdad No sacamos nada de hierro Pero conseguimos bastante Bastante de diamante La verdad Vean chicos 30 diamantes Aparte de que Le regalamos un alma Ahora a mi primo Aparte Los 30 diamantes Conseguimos bastante En total sería que conseguimos Casi un stack de diamantes Está bueno Estuvo bueno la mina Entonces se buggearon Los chunks Porque es importante Que hayan 10 menas De diamantes Porque creo que El máximo es de 8 Ah vale vale Se habrán buggeado Igual voy a ver Por ahí conté Por ahí eran 8 Pero si eran 8 menas ¿Por qué me dio 41 diamantes? Que raro Porque me dio 41 clavado O sea me dio 41 con la fortuna Y la fortuna que yo sepa No va tanto Si me pareció raro Pero voy a verlo chicos La cosa es que ya está Lo ocupé para armadura De mi primo Y ahora me quedé con 30 O sea piqué más diamantes Y tengo 30 Se habrán buggeado O qué sé yo Pero la cosa es que me dio esa Dime ¿Qué hay? ¿Seguro? Sí No es bait Ah voy 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 Ya tengo de por sí Lada pero Por lo que me engañé Pero parita Voy 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 a ver Porque aquí hay diamantes Digo mío Voy 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 A la bestia A la madre Pues si se ve chido Este es el diamante Que viste ¿no? Ya Hay un poco de lag ¿no? Hay un poquito de lag Un poquito Yo tengo así un poquito de lag Voy a decirle a la B A ver si quiere minar un ratito Con los otros Yo pillé más diamantes Para lo llevo por ese Allá al fondo Acá mira Creo que estaba por ahí Creo o no sé Allá está al fondo Le voy a enseñar a la B Cómo traviar Para que sepa cómo traviar Con los alienos que tengo ahí Le vamos a enseñar a la B Cómo traviar Porque ya Si le podía regalar a la B A lo mucho un pico Y que a él se encante Todas sus cositas Un pico de diamante Le puedo regalar No me jodas hijo mío No jodan Déjenme picar Uy la bestia Miren Mío 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 Hola Ay hijo de p... ¿Quién me está pegando? Ahí te vi Un poquito más de altura Bro Ya soy ilegal Me acabo de comprar en el Minecraft A la bestia Que bueno brody Que... Pregunta importante ¿Qué ventaja tiene comprar en el Minecraft? O sea No es por jodas Pero si tiene alguna ventaja Que me la digan por favor O sea Más o menos ¿Qué trae de...? ¡Ah la bestia! ¡Ay la madre! Emboscada 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 Retirada 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 táctica gente El agua no salió como esperaba pero... Al esqueleto me lo quiero matar Pero dale loco ¿En serio? A taparlo en barquito ¿Tenés barco? A taparlo en barco Ponerlo en barco Y que te siga Lo puedo atapar fácilmente ¿Lo tenés atrapado? ¿Lo tenés atrapado? Ponerle un barco en el medio ¿Tenés madera o no tenés madera? Aguantalo, aguantalo, aguantalo Dale vueltas ahí Miren por aquí Hay alto diamante ¿Me esperás o no me esperás? Hay alto diamante aquí Reparto si me esperás Pablo Ya ¡Ay que lo juro! Ahí está la ciudad de Warden también ¡Qué cagada! Voy a preparar la Velofuga ¿Qué? ¿Hay Warden? Sí No haga ruido hijo de tu madre No importa Hay Warden, hay Warden chicos Hay Warden Tenemos Warden aquí Y ahí hay más diamantes Saco esos dos más y ya No me está dando fortuna Este diamante De los ultimitos No, le acabo de cagar Ahora sí Ya volví a tener los 41 Ya Pablo ¿Seguís con el zombie? ¿Pablo o no? Voy para allá Tiene un saqueador Dice este ¿Dónde está el zombie? ¿Tenés mesa de trabajo? Hacete una mesa de trabajo Hacete Pablo Mesa de trabajo ¿Podés o no tenés madera? Eso es Ahora te voy a hacer un barco ¿Podés agarrar vos el barco? ¿Tenés cupo? Yo tengo... Espera Ah, yo sí tengo cupo Vale, yo la agarro ¿Tenés hacha de hierro o no? Para que te carguen los otros zombies Vale, voy a ver que hago Si no te siguen Ah, me siguen a mí Quiero matar Quiero dejar a los otros Y el aldeano no Así cuando lo voy a matar Si lo mato a pico Yo no tengo hacha Te lo juro ¿Tengo hacha? No tengo hacha creo Creo que no tengo hacha No tengo hacha No, no tengo hacha Ay, la madre Ay, la madre De todo me hicieron ahí Pablo, ocupate los esqueletos Ocupate los esqueletos Ve por ellos Ocupate, dale, dale Pelea ¿En serio? Vete, vete, vete Están los zombies conmigo Solamente los esqueletos Ponete, ponete escudo Ponete escudo y corre Escudo, escudo, escudo Son demasiado locos Demasiada hordas Cubrite, cubrite, cubrite Acá este tiene Creo que tiene poder El barco de este huevón Tiene poder creo Si me gusta Si me gusta Que se separen Sepárense Hay diamante ahí arriba Uy, hay diamante aquí arriba ¿No ha sacado todavía? ¿Qué hago yo aquí? Mira ¿Qué hago yo aquí? Eso, sepárense Sepárense Buena Quiero matar uno por uno Ahora sigues tú No quiero matar al zombie aldeano Pablo, lo que vamos a hacer Es lo siguiente Vamos a atrapar al zombie aldeano Y voy a ir a casa Por una etiqueta de nombre Para que no se pierda el aldeano Para que no desaparezca Creo que tengo etiqueta de nombre En tu vida en casa Ay la madre Este tiene espada Este tiene espada No quiero pegarle al aldeano zombie Voy a matar al esqueleto Pablo, salí Matalo al esqueleto Matalo, salí Matalo Se me está tocando mucho Ah, moral Muerto, muerto, muerto Listo, listo Ahí está, lo agarro No, ahí está, lo agarro Ahí está, lo agarro Listo, listo, listo Matá, matá No te muevas de aquí Bienvenido Ese diamante de arriba Es de Jacob Ya, palito Cuidame al zombie Cuidame al zombie Porfa Estaba arriba Estaba arriba Un ratito, wey Nomás Y lo compré ¿Quién me está pegando? ¿Quién me está pegando? No, no, no Chicos, ¿cómo se desconvierte un aldeano zombie? ¿Será que lo agarramos o lo matamos? Porque no tenemos posión de debilidad Tendríamos que pillar derruba ¿Lo atrapamos, hermano? Ya voy a ir Voy a cazar un segundo, chicos ¿Vale? Cúbrime, cúbrime Porfa, un segundo No tardo Cúbrime, cúbrime 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 Menos 1002 ¿Cuánto era? 98 Pablo, cuídame al zombie Voy por etiqueta de nombre ¿Ya? Con una Poción Sí, con una poción de debilidad Y con una manzana de oro Creo, ¿no? Comandamos Daniel Coste ¿Qué tal? ¿Hubo lag? Cuando me tepé Creo que fue por eso ¿Dónde me tepé yo? ¿No me tepé la casa? A ver, me tepé en un lugar que no debía ¡Oh! ¿A dónde me tepé? ¡Vale, la bestia! Me tepé a un chun que no había cargado Pablo ¿Dónde me tepé yo? ¿Dónde me tepé yo? Espera, espera Le acabo de cagar, ¿eh? Creo Puse mal un número Creo que puse mal un número Si no, no se entiende ¡Ah! Ya Ahora sí, ahora sí lo hice bien Ahora sí debería llevarme bien a la casa Se hace con una poción de debilidad Arrojadiza Y una manzana de oro Chicos, yo le di a uno en creativo Lo probé Oye, ¿por qué no me lleva a casa? ¿Qué pasó con uno? Acá se muere, acá se muere, acá se muere Algo pasa, loco Te lo juro Mira, Pablo, onda parejo No hay salida aquí Es un chun que no ha cargado ¿Sabes qué? Me desconecto Voy a volver a entrar No sé qué pasó Se me buggeó todo Los comandos no sirven No me da, chicas Me tepé a donde era mi casa Y no me lleva Está raro eso No me deja entrar ¿Qué habrá pasado, Polito? Ahora sí Ya me cargó los chunos Pero no entiendo Dónde rayos estoy ¿A dónde me tepé yo? Ah no, pero se tepió mal ¿Cómo rayos? Ahora sí Lo había descrito más, loco Sigue, sigue Vale, vale No tardo, no tardo Os juro que esta vez No tardaré No mames Si me etiqueta de nombre Tenía yo etiqueta de nombre ¿Soltó? Ah, por los objetos eliminados Qué cagada Pablo, ¿sacaste Sacaste etiquetas de nombre? Chucha, perdí mis etiquetas Angelo, pero está mejor una, bro No, no tengo Matalo nomás, Pablo, creo Espera la señal, espera la señal Matalo Matalo, matalo No se puede No tenemos etiqueta de nombre ¿Tenés? Ponle, ponle ¿Tengo un yunque, no? ¿Tenés yunque o no? Me traigo un yunque No importa el nombre La cosa es que tenga nombre Para que no desaparezca nunca Voy, voy, voy Voy por el yunque Entonces sí, sí, se puede, bro Se puede, se puede Voy contigo, yeahco Listo Pablo, eh Aquí está el yunque, toma Ponle cualquier nombre que vos quieras ponle nombre bro ahi lo puse pero no viste no me hagas que trope, ya voy por ti me hagas que siga bastante espalda mira aqui mirame, mirame ponle a cualquier nombre para que no desaparezca luego volvemos por el bueno no tengo espacio listo, ya esta ya ya quedo el zombie ya ahora nomas faltaria cubrirlo y despues volvemos por el lo voy a cubrir con esta roca de aqui creo no esta, no esta esta fea con esto de aqui lo voy a cubrir chicos, esta el zombie calidad cubrimos al zombie y ya esta pueden seguir minando que cosa? no lo dejaríamos aqui cada vez que traeríamos de peo ya veremos como lo llevamos, creo que karen sabe a través del portal paul seria a través de un portal le pediremos a karen ayuda o a, creo que tyler supongo que tyler debe saber como llevar al denos a través de un portal hola nuevo como andamos dominic, pana que tal bro necesito mas piedra cuantas reacciones vamos chicos 113 reacciones era justo en el primer cofre que abriste en serio había? chale soy ciego chicos, perdón soy ciego buena vista santi, voy a verlo luego luego lo veo, pero puche yo no lo vi nada vale hacemos asi, espero que no me pegues pinche zombie de miércoles te estoy protegiendo eh? para que nadie te pegue no te hagan daño y cositas asi ok? listo, ahi te me quedas bro te me cuidas pana zombie lo llamaremos el pana zombie eh? listo ya quedo una ventana bro, para que puedas ver guardamos coordenadas chicos guardamos coordenadas y ya fue como dije antes chicos voy a miner hasta que se me acaben las antorchas o bueno, voy a hacer esto igual no? oh, que buena no se ven? se bugeo entonces tengo 11 de momento ay camas, ay! pinche chiquitingo de miércoles a donde se va? cuesta darle eh, cuesta darle no mas no le cuesta casi nada el día no, es que tengo armadura esto de aqui no, es que tengo armadura esto de aqui por que llevas mi lado? son los amigos que hay pelea, 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 pelea ahí ganó venid a por mi, venid pero con la cara destapada venid a daros de hojas conmigo son los sonidos que hay, puse para que se vea eso eso muestra los sonidos, mira experiencia obtenida, objeto recogido hice todos los sonidos ahí lo escriben por ejemplo, si un creeper me explota aquí va a decir, creeper te explotó vio mi sonidito me indica los sonidos pelea, 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 pelea pelea, pelea, chicos pelea, pelea, pica ay, ay, mole uh, me quito casi toda la vida me quito casi toda la vida el creeper de miércoles retira la táctica bro, dime lo bueno y lo malo de jugar en Minecraft Java en Minecraft lo bueno y lo malo yo la verdad lo bueno que le veo, tenes mucha movilidad mas si saber jugar en PC y si no te acostumbras no es tan complicado, muy fácil de hecho tenes mas movilidad tenes una gran variedad de mods vale, paquete de textura shader, cosa que en Java, digo en Bedrock o no son bonitos o no hay casi, hay muy pocos demasiado poquitos y que mas, a ver hay hartas ventajas la verdad de todo ahora desventajas no le pillo ninguna la desventaja seria que pues la mayoría de personas juegan en Bedro, pero ahora esa desventaja da igual porque te creas un servidor de Brody en Aterno si ya puedes jugar con compañeros de serie, vos puedes ser piensa que tu vas a ser el único de PC y los demás pueden ser de celular igual pueden jugar porque ya existe ya existe esa forma de jugar Brody así que no hay ninguna desventaja de Java así a simple vista eh puedes jugar igual con tus amiguitos de Bedrock no hay ninguna desventaja así bueno lo que yo pienso no capaz me equivoco pero según yo no no hay desventajas creo porque yo jugaba en Bedrock no X-Ray se ve a través de las paredes mira reston ya no la ves no ve a través de las paredes solo lo que se ve digamos pero se nota Bro ah si es para los ciegos como yo el que usaba los shaders yo y no sabía ni hot Manu invítame no se puede invitar amigo lo siento lo siento Bro tampoco se puede solamente para personas amigas cercanas que son de confianza o son mayores de edad si bueno chicos ahora si de verdad me acabo esta antorcha y me voy para casa y terminamos directo ok ya mucho ya terminamos directito aquí chicos que si pues pues lo que veo de malo de Minecraft Java es la forma de combate de pvp y es que tarda bastante tarda bastante como la forma de combate de pvp es lo mismo que en Bedrock no o como bueno depende ah que tenes que pegar mas lento te refieres a esta espadita que tengo ahí que se ve en la pantalla en el medio a eso te refieres que tengo que tardar me tardo para pegar medio lag medio lag medio lag ya estoy de vuelta ya me dio un poco de lag que cagada que cagada medio lag pensé que iba a morir loco dile a manito como andamos mano yo estoy aquí ya terminando el directo pico todo destito gano algo de experiencia y me voy eh quiero tener chicos los 30 niveles para poder encantarle un pico a Michi a ver que le toca ya después lo demás se lo consigo con libros y en el próximo directo lo que vamos a hacer es conseguir un poco mas de arcilla porque la verdad se me fue todo y no pude hacer la super pala ahora va a ser mas fácil porque tenemos una pala ya medianamente en condiciones pero igual vamos a chetar mas esa pala vamos a conseguir arcilla y vamos a hacer la zona de cofres y poco mas chicos zona de cofres tambien mira que diamatito todavia gustoso hijo de su madre a la madre se cayo mientras que no pueda subir para mi perfecto mi escudo lo tengo bien dañado me doy cuenta creo que no hay nada mas chicos ya hemos pillado bastantes diamantitos cositas asi esos 41 diamantes fueron la joya la cereza del pastelado fue super buenos esos diamantitos 41 eh pillé 41 diamantes chicos en unas 11 menas o 10 menas de de diamante con el pico de fortuna pillé 40 y pico me quedan 16 antorchas con esta 15 iluminamos bonito todo esto y pues bueno la pregunta Pablo es el diano en que lo convertimos que nos trae arcilla o no pablito arcilla o lo hacemos bibliotecario que? no se proteccion seria pero pillar es la huevada osea si tambien podríamos ponerlo de arcillero tambien o tambien de eso que trae en almohada de diamante no se la verdad ah para que trae palito por esmeralda si palito o un albañil para que nos trae la arcilla por mas barato todavia mas barato mas barato de lo que ya es digamos de por si cuesta 10 de arcilla una ameralda imaginate que lo trae a 5 o a 4 estaria mejor eh estaria mejor la verdad creo que hay que convertir el palo en albañil creo si si para hacer manzana de oro para hacer manzana de oro y para decoracion ni nada ah tambien tambien para que se lo dejas a los peeling que son como unos porquitos el traje el traje de oro ese es feo el oro en si si te haces herramientas de oro jazue y te pones a usarlas como una de un pico digamos se te va a acabar super rapido no sirve para eso yo sigo en la cueva estoy acabando mis ultimas antruchas para irme me queda solamente una bandita no pero ya me voy a ir demasiado tiempo en directo voy a picar por alla al fondo ahi esta el warden chicos la zona del warden vamonos nestor campos como andamos bro ahorita que me acuerdo te conozco me baneaste por x rey ah claro pues por eso si te banea me acuerdo me acuerdo por usar x rey eso es baneable bro porque porque es trampa jose es como si en free fire dieras todo rojo esa trampa también bueno chicos nos vemos espero que hayan disfrutado el directo estuvimos 3 horas y media en directito fue bastante la verdad ya repuse el tiempo que no estuvimos en la mañana solamente estuve 2 horitas en directo creo por ahi asi que repuesto y con ganas 3 horas y media gracias adriel fabián juan pierre este héctor yaime por seguir la pagina igual elvira alexander ángel este daniel castillo miguel ángel no miguel alejandro perdón ángela soquilipán alexander por compartir el directo alexander navarez chicos y a todas las personas que me han apoyado a lo largo de este stream ok nos vemos mañana por la mañana con el canto del gallo y chau 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 chau